Ingeniero, cualquier cosa ahí se puede estamos a tiempo para hacer modificaciones a los borradores de acuerdos que tenemos para esa carpeta de infraestructura Sí, correcto, ahorita vamos a terminar de ver vamos a leer los de infraestructura revisamos y comparamos con los de acceso de agua las que ya tienes listas y retomamos y editamos la infraestructura ya lo que quede hoy, quede hoy Sí, porque la idea es que se lean hoy todos, o sea, van a salir primero Dios 13, 13 acuerdos y hoy es el último día para hacer cualquier ajuste, lo que sea, ya como se va hoy, solamente tenemos hasta las 3 de la tarde para emitir lo que se va a emitir, ya después de ahí así no podemos hacer ningún tipo de modificación ni nada por el estilo nada más sería esperar nuestra alimentación cuando ya regresan los acuerdos todavía estamos esperando los acuerdos de Chiriquí todavía no han llegado para ninguna de las otras mesas tampoco ha llegado así que estamos esperando correcto 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 entonces bueno arrancamos básicamente los acuerdos que ya vienen de Chiriquí igual tampoco me imagino ellos dirán tampoco los pueden tocar porque ya están aprobados y no le podemos modificar si no se pueden ni nada pero por hay que seguir el protocolo pues de que se tiene que leer ante la comisión si hubo algún comentario si hubo si alguien le dio me gusta o algo así como para darle el cierre como tal al acuerdo más que nada para eso es el proceso de retroalimentación ¿cuál es la formalidad en cierre? correcto y si hay comentarios que bueno que se tomen en cuenta y si en los comentarios dicen mira yo siento que hay que modificar esto o se puede incluir esto como viene es una propuesta de la ciudadanía entonces se hacen las modificaciones pertinentes hasta donde tengo entendido creo que así funciona pero como no hemos tenido esa no haría la condición digo yo no sé pregunto las modificaciones en este caso por los comentarios que hayan hecho después que nosotros hayamos mandado y ellos hayan aprobado las modificaciones me imagino que las hace ya ahora como tal no como nosotros como comisión este todavía no tengo instrucciones como para decirle certeramente ok esto es lo que pasa porque no hemos recibido este ningún comentario o algo así como tal este pero hay otras mesas que sí este y mire no he preguntado cómo cómo se maneja eso pero sí vi que para este los acuerdos de la provincia de Chiriquí sí recibimos este me gusta así que en esa parte nada más sería pues reportar lo que hubieron tantas cantidades de me gusta y listo porque no hemos recibido comentarios los comentarios es cuando ya es otro proceso diferente que de ese si todavía no he tenido la oportunidad de elaborarlo de ir tras ese proceso pero de igual manera voy a llegar perfecto gracias Ruth este vamos a dar inicio a la reunión de hoy jueves 19 de agosto 2021 la sesión número 28 28 29 29 creo sí tiene razón 28 fue el el lunes el lunes sí voy a compartirles la agenda de hoy vamos a dar inicio un saludo 1 3 4 5 6 7 7 9 6 6 Está demorando para cargar aquí el, el archivo, ¿verdad? Que tengo varios, los archivos compartidos de, de, de agua, de los 13 preacuerdos los tengo abiertos para trabajarlos, entonces parece que se pone pesada aquí la, la, la computadora. Voy a apagar el celular, me permiten un segundo. Ok. Básicamente, bienvenida y presentación del equipo, agenda de la sesión, viendo la metodología y el objetivo, el video cerrando brechas, solamente creo que puede ser la última vez que lo escuchamos hoy. Bienvenida y presentación de los comisionados, lectura y aprobación, lectura, aprobación y elaboración de acuerdos nacionales, o sea que vamos a leer los, los 10 acuerdos de acceso de agua que ya están en la fase de acuerdo inicial. Aprobación, ya eso lo aprobamos el, el, el lunes, el, el lunes. Hoy es si hay que hacerle alguna edición o algo, de una vez aprovechamos y lo aprobamos. Eh, y entramos a ver, eh, ya la redacción como queda, los tres de infraestructura como acuerdo en Word, este, para también que lo revisemos, lo aprobemos, eh, le editemos alguna edición, cambio que haya que hacerle, este, y para que, eh, Ruth pueda entonces, eh, colocar los, 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 los vínculos de los códigos Ágora. Eh, terminamos con sesión de pregunta y respuesta. Próxima reunión, si es que hay cierre de la sesión. Básicamente, en cuanto a los objetivos de la, de la sesión, eh, recordar las reglas para sesionar y tomar acuerdos. No les voy a pasar el, 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 el PowerPoint que se lo trae, se los pasé desde mayo hasta agosto, todos los, todas las sesiones. Básicamente, aquí, para recordar es que lo ideal es que hagamos por consenso y en caso de que haya algún desacuerdo, dos tercios de los comisionados presenten, aprueban la moción, eh, la clasificación y vinculación de los aportes a nivel nacional. Ya todo lo que fue clasificación, ordenación, eh, vinculación, eh, pre, elaboración de los preacuerdos, elaboración de los acuerdos, eso ya, todo eso lo hemos superado. Estamos ya en la fase final de elaboración de, de acuerdos. La metodología es participativa, libre, informada, sé que todos aquí tenemos iguales derechos de participación. Yo solamente soy el facilitador, moderador y Ruth es nuestra relatora. Voy a, a cerrar la agenda. La tengo impresa para darle seguimiento. Continuando entonces con la agenda y ya viéndolo, viendo la, la agenda, este, les voy a pasar el, el, el video. Debe haber un video por aquí, que no, abríen antes. Básicamente el saludo de la doctora Franceschi. Ha transcurrido más de un mes desde que iniciamos esta tercera fase del Pacto Bicentenario, cerrando brechas. Y en mi responsabilidad como coordinadora ejecutiva, permítanme compartir el sentimiento de gratitud que me embarga al observar en el día a día, en sus testimonios y sesiones y los formularios por MEVEN y por MAGOR, el trabajo realizado por comisionados, facilitadores, relatores y por los coordinadores regionales, detrás de ese ideal de ofrecer a la sociedad esa hoja de ruta que orientará la formulación de políticas públicas para el logro de un bienestar individual y colectivo y poder así asegurar y mejorar la calidad de vida de los panameños y panameñas. Muchas gracias. Ha sido un esfuerzo que ha respetado en todo momento los más de 175.000 señalamientos y propuestas presentadas a través de la plataforma de Ágora en la primera fase que llamamos Panamá Propone, guiados siempre por el compromiso de ser fiel a lo que allí se presentó y apoyados en una metodología que ha asegurado que así haya sido. Más de 10 sesiones de trabajo por cada comisión para un total de 44 sesiones, incontables horas de dedicación, participaciones vivas a ratos vigorosas por parte de comisionados, van permitiendo ver los primeros productos. Esos productos son propuestas que deben volver a Ágora para cerrar el círculo de su legitimación. Mediante la escucha del parecer de quienes en su momento, allí dejaron su ilusión y esperanza y ejercieron cívicamente ese derecho ciudadano de construir el camino hacia el futuro del país. Reitero que este proceso es inédito y no tiene guión, tanto porque redefine el modo de participación ciudadana, como por el origen y dimensión de los aportes que proceden desde la población y las diversas comunidades que habitan a lo largo del territorio nacional, lo que constituye el gran capital del Pacto de Centenario. Por ello, afirmo convencida que la legitimidad de un acuerdo no depende del número de personas que lo presentan, sino ante todo del respeto que nos merece la consideración de cada aporte depositado en la plataforma Ágora y el compromiso y dedicación realizado para llegar a su articulación. Los resultados serán presentados para su consideración e incorporación en el ejercicio de la siguiente fase de las comisiones nacionales, para que así ninguna voz ni del ciudadano ni de los territorios quede sin ser escuchada. Los invito y los exhorto a mantener el compromiso cívico y renovar el vigor que han demostrado hasta ahora. Gracias nuevamente a todos por ser parte de este proceso sin precedentes en el país y contribuir al diseño de este legado para las próximas generaciones. Panamá necesita de sus ciudadanos para armar el puente que logrará cerrar brechas, igualar oportunidades para todos y todas y forjar una sociedad más justa, inclusiva y solidaria, sin dejar a nadie atrás y fortaleciendo el sentimiento de pertenecer a una casa común. En estos días que estaba yo medio sensible, me imaginé el planeta Tierra flotando en el espacio y como dijo ella, casa común, con toda la belleza que tiene la naturaleza y todo lo que rodea el planeta, pareciera como que estuviera, como está en el espacio, como que estuviera flotando toda la vida que lleva. Muy bonitas las palabras de la doctora, nos motivan a seguir adelante, a dar este último paso que ya 29, paso 28, 29 con este. Gracias a todos por la dedicación, por la contancia, la perseverancia de estar aquí apoyando esta iniciativa, iniciativa que otros países ya han volteado a ver a Panamá y a ver esa metodología que involucra a la ciudadanía, escuchar las voces de ellos. Todos ustedes saben que recoger esas ideas, porque la gente que está en la montaña y en el campo emite su concepto, su idea, lo que él siente y alguien que está acá en la ciudad, en otras condiciones, con otra formación inclusive, tiene que agrupar, reunir, concentrar esa idea que le permita, entonces a los que toman decisión, no llevarles mil, montón de cosas, sino reducirse a las 5, 10, 15, que ello le permita decidir dónde colocar el recurso que es escaso en nuestros países. Y organismos como el Banco Mundial y el BID y organizaciones internacionales, utilizan estos análisis ciudadanos de participación pública para poder orientar dónde invertir el recurso. Entonces es de doble ayuda. Escuchamos por un lado al necesitado y también el que pone el dinero, que se coloque en el sitio donde se necesite realmente. Esa es nuestra misión, nuestro objetivo. Y por eso, bueno, vamos a pasar ahorita a la presentación de los que estamos aquí. Para que quede registrado, más que todo, nos conocemos muy bien, pero más que todo, que quede registrado, estamos grabados. Mi nombre es Gilberto Samaniego, soy su facilitador, agradecido por el apoyo de todos ustedes. Justamente estamos aquí, nos pidieron que brindáramos el servicio por esa experiencia que hemos acumulado en cuanto al manejo del agua, más el agua natural que el agua potable. Porque ya cuando entramos aquí nos damos cuenta que la opinión de la gente, la mayoría de las necesidades sentidas, es de agua potable y saneamiento básico. Entonces, cuando la formación nuestra tal vez está orientada a manejo de cuenca, a ordenamiento territorial ambiental, a gobernanza, a ese tipo de gestión del agua, es una cosa y que el agua llegue potable a los hogares es otra cosa. Que al final están unidas y están vinculadas, pero son dos esfuerzos diferentes. Bueno, esa es mi autopresentación. Le voy a pedir a Ruth Marín como nuestra relatora que se presente y a Paulette Zamudio, nuestra administradora de entorno virtual. Le voy a agradecer a Paulette también por su participación. Muchas gracias. Entonces, le doy la palabra a Ruth, si puedes activar tu micrófono. Hola, buenos días a la comisión. Mi nombre es Ruth Marín y, bueno, estamos dando el apoyo como relatoras. Contentas de que ya estamos finalizando. Hoy es prácticamente el último día, pues, de toda esta labor grandísima que se está haciendo y esperamos que, pues, sea de beneficio para el país. Y, bueno, muy contenta de hacer historia y de tener un equipo de trabajo fantástico. Así que, muchas gracias, muchas gracias por su participación, por su asistencia. Sabemos que tienen una agenda muy apretada todos los comisionados, al igual que todo el equipo. Y, pues, este esfuerzo dará frutos muy pronto. Así que, muchas gracias y bienvenidos. Y, pues, a trabajar. Gracias. Gracias, Ruth. Qué bueno. Lourdes, Levi, Paulette, Amael. Buenos días. Mi nombre es Lourdes Araúz. Soy aquí suplente por parte de la Mesa de Agua de Secombra. Y, bueno, ha sido un placer, de verdad, estar en esta mesa, haber compartido con ustedes cada conocimiento. Y, bueno, aquí lo más importante es lo que, de verdad, el pueblo necesita, de verdad. Y, bueno, un gusto haber trabajado con ustedes, de verdad, y por la oportunidad. Gracias. A ti también, Lourdes. Gracias a ti. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es José Antonio Lourdes Perosa. Represento, bueno, orgullosamente a la institución para la cual labor la Autoría Nacional de Servicios Públicos. Para mí ha sido un honor participar del día uno hasta esta fecha, apoyarnos con lo poco o mucho que sabemos, pues, del sector. Bueno, que casualmente fue uno de los aportes míos al agua, y estar en esta comisión me da como un sentido más de pertenencia a la idea que expresé y al sentir de cada una de las personas que han aportado sus humildes ideas, pero que se pueden transformar en grandes ideas de Estado, no de gobierno, de Estado, para que queden plasmadas y se puedan llevar a cabo, que no solamente queden como ideas, sino que en obras realizadas, y que el sentir de la ciudadanía se vea reflejado en el futuro, ojalá que sea próximo. De todas las obras, ya sean potabilizadoras, acueductos, y que el sentimiento expresado por el ingeniero al inicio de las sesiones, que en algún momento todo el país, en cada sector, ya sea rural, ya sea comarca, ya sea, tenga acceso al servicio de agua potable, como es el sentir de todos los países. Cómo no, gracias, Levia. Buenas palabras, sí. Excelente. Sí, buenos días. Mi cámara no abre, no sé por qué. Contento de haber participado junto con ustedes. Para mí es todo un posgrado lo que he estado aquí compartiendo con ustedes, por la aportación de los consumidores, por la aportación de los colegas comisionados, por la participación y dirección del ingeniero Gilberto, de Fauleto y de Ruth. Creo que los consumidores han aportado enormemente, y ustedes, el conocimiento de ustedes también. Quiero llevar todo esto que hemos hecho a un free término a corto plazo, yo quiera que sea a corto plazo, y los próximos gobiernos que nos rijan, tomen en cuenta este esfuerzo que se ha hecho a nivel nacional, y sea para el bien de todos, y hay equidad en el agua, especialmente que para mí los primeros 37 galones de agua deben ser gratis, que es lo que necesita el ser humano para consumo diario, deben ser gratis, y cobrarle ahí en adelante un costo más elevado para que aprendamos a hacer uso racional del agua. Y si seguimos como vamos, ayer anoche leía sobre, creo que en uno de nuestros desiertos, desalinizan el agua, y el costo es altísimo, pero lo están haciendo, y el agua es tan buena como la que... Nosotros no necesitamos hacer eso, tenemos dos mares, no necesitamos coger agua, tenemos suficiente agua, a Dios gracias, y debemos cuidarla. Hacer uso racional de esta agua, cada día estar más consciente de eso, y debemos meter mucha educación en ese aspecto, y principalmente educación, como se dice, empieza 20 años antes que nazca el niño. Así que debemos empezar en las escuelas a educar a los niños para el consumo racional del agua. Así que Dios quiera, te llegue a feliz término, y tengamos un mejor país cada día. Gracias a todos. Cómo no, gracias, Amael. Excelentes palabras. Ahora, bueno, Paulette Zamudio, nuestra administradora de entorno virtual, que está aquí para asistirnos en cualquier ayuda que necesitemos. Quería saludar, Paulette, o continúo. Buenos días a todos, mi nombre es Paulette Zamudio, y es un placer para mí acompañarlos como administradora virtual. Cómo no, gracias, Paulette. Y bueno, aprovechamos antes, si ya no te vemos otro día, porque es jueves, y que tú nos acompañas los jueves. Te deseamos los mejores éxitos en tu carrera profesional, y que te puedas graduar bien, y que, bueno, tengas una excelente carrera profesional. Ese es nuestro deseo para ti. Muchas gracias. Cómo no, está bueno. Ya vimos, dimos la bienvenida, presentamos la agenda, el video cerrando brechas, nos presentamos. Vamos a dar lectura, entonces. Yo hoy no voy a trabajar con el Excel mío, que he usado en otro momento, y que después se los he compartido. Ya vamos a trabajar directo con el archivo compartido que tenemos aquí de Agora con Ruth, de tal manera que lo que trabajemos hoy se queda aquí. Porque Ruth ahora, después de nuestra sesión, lo va a agarrar y lo va a enviar a la coordinadora. Entonces, vamos a presentarles justamente, vamos a compartir los archivos compartidos, y valga la redundancia, tengo aquí, aquí arriba, ustedes van, están viendo, porque me imagino que lo tienen ahí, están todas las carpetas abiertas, de las de acceso de agua, y las tres de infraestructura. Ahorita tengo abierta la primera de infraestructura, aquí está, la segunda de infraestructura, y la tercera de infraestructura. Las vamos a leer primero, después voy a leer, y me ayuda ahí Lourdes y Ruth y Levi, y los que gusten, vamos a leer entonces los de acceso de agua, porque al final lo que vamos a hacer es que si de esto de infraestructura hay alguna idea que se repite, o sale mejor ubicarla en las ideas de acceso de agua, entonces la ubicamos allá, revisamos las 500 palabras, y de tal manera que lo que quede, quede en infraestructura, que sea de infraestructura, lo de acceso de agua, que sea de acceso de agua. Esa es la forma, el procedimiento que vamos a trabajar hoy, entonces les leo, redacción de acuerdos iniciales, ya están, se acuerdan que el lunes trabajamos, lo que fue infraestructura en el Excel, y aquí Ruth la ha copiado al Word, nos ha resaltado, y te agradezco Ruth si nos explica, cuando pusiste resaltado aquí en el título, es porque se pasa de 15 palabras, ¿es esa la idea? Correcto, sí. Ok, entonces vuelvo a leer el acuerdo, después editamos el título, y vemos la introducción del problema, y vemos las propuestas, revisamos si las propuestas, creo que el contenido del consenso, podemos ver si se queda ahí, después que revisemos rápidamente, los otros 10 acuerdos, porque si los otros 10 acuerdos, estarían aprobados, bueno de hecho ya fueron aprobados el lunes, pero ya es lo que es la redacción final, la presentamos ya como versión final, yo lo que sugeriría es, trabajemos a marcha forzada, en lo que tenemos de la mañana, los 13 acuerdos, esa es mi sugerencia, y después les pregunto si están de acuerdo, de tal manera que podamos pulirlos, y sacarlos, y tenerlos listos, para que en caso de, si Ruth quiere agregarle algo, en cuanto a vínculo, y eso de los códigos agora, este, podamos terminar, y esa es una sugerencia nada más, la sesión un poquito antes, para que ella tenga más tiempo, porque las 3 de la tarde, la fecha límite para subir esto, tú me dices Ruth, si te parece la idea, o prefieres que, cualquier cosa se haga aquí, que sería bueno, que empecemos con los que, todavía no se han visto, el de infraestructura, trabajar en estos primeros, los 3 primeros, y ya nosotros, pues ya, hay que revisar de por sí, el de potabilizadora, y de acueducto, que eso fue lo que tuve, la oportunidad de pulirlos, un poquito más, este, porque yo no puedo pulir nada, sin que no se presenta la comisión, nada se puede emitir, que no pase por, la revisión final, de todos los comisionados, que estén presentes, en la comisión, entonces, esos 2 de por sí, este, si, de la carpeta de acceso, de agua potable, eso sí, hay que presentarlos, sí o sí, este, y estos 3 primeros, así que, si me gustaría empezar con estos, también, no sé si me puede indicar, con qué lo vamos a vincular, este, para entonces, yo ir avanzando en eso, e ir colocando, este, los códigos de vinculación, correcto, si me da un momentito, el Excel, de vinculación que hice, para la carpeta de infraestructura, le digo, este, porque no recuerdo muy bien, cuáles, cuáles fueron los clústeres, número, nivel 3, que se hicieron, sé que era construcción de alcantarillado, en final, y había dos más, creo que eran 5, tres más, así que, para estar anuente, con qué, con qué es lo que voy a vincular, estos, perdón, ok, entonces, yo tengo aquí abierto, el Excel, tú quieres que lo, lo, lo copiemos aquí mismo, podemos, podemos agregarle, eh, al final del acuerdo, aquí, le puedo agregar arriba, donde dice, clúster nivel 3, me puedo poner ahí, bueno, sería, esto va con, construcción de alcantarillado, reserva, y entonces, así, pues, es más fácil para mí, ir al, al documento, y, pues, copiar los, los códigos, que yo tengo el, el Excel, como tal, de vinculación, ya yo lo tengo ordenado, y todo, simplemente está esperando, esas instrucciones, ah, ok, perfecto, entonces, lo que voy a hacer, es que, vamos a leer aquí este, yo tengo el Excel acá, pero está, no está dentro del, 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 del archivo compartido, sino que lo tengo aparte, este, para que saquemos entonces, de una vez, por ejemplo, si recuerdo que, lo que es alcantarillados, estaba en, en lo que era, de mejora de alcantarillado, y mantenimiento, o sea, nuevo alcantarillado, y mantenimiento alcantarillado, pero lo vemos ahorita, y lo, y lo, y lo seleccionamos, y ya tú nada más sería copiarlo, los vínculos. Correcto, está bien. Vale, está bueno, entonces, leo, infraestructura y saneamiento, cluster 3, que sería aquí, donde tú necesitas, para vincular, verdad, copiar aquí arriba. Título, estudio, estudio a nivel nacional, de los sistemas de alcantarillado, nuevo y existente, de aguas negras, y de drenaje pluvial, que permitan hacer los diseños, construcción, y mejoras de estos. Este tiene como, veintipico letras, parece, palabras. Sí, yo, yo, yo siento que yo lo había, eh, reducido a, eh, a nivel nacional, de sistemas de alcantarillado, nuevos y existentes, de aguas negras, y de drenaje pluvial, ya, yo lo había dejado, creo que hasta ahí, pero no puedo hacer, acción, sin que no se, apruebe. no me parece bien, estudio a nivel nacional, de los sistemas de alcantarillado, nuevo y existente, que permitan hacer los diseños, y, ok, podemos hacer aquí, para, porque si, hacer los estudios, nada más, no tiene mucho sentido, para construcción, y mejoras, y mejoras. Así como le había sugerido, hay 19, siento que a nivel nacional, este, se puede quitar, porque se sabe que son acuerdos nacionales, este, exacto, eh, y así nos da cabida, pues, a, agregar un poquito, este, palabras con el sobra, en el caso que se necesite, este, pero no sé, usted me dirá, y estamos trabajando colaborativamente. Ok, estudio de los sistemas de alcantarillado, nuevo y existente, para diseño y construcción, para diseño, estudio de los sistemas de alcantarillado, nuevos y existente, de aguas negras y de pluviales, para construcción y mejora, perdí la idea. Y, solamente le quiero decir que, este, cualquier, eh, ¿cómo se llama esto? eh, explicación, o, o, ¿qué es lo que aborda el título como tal? Se puede explicar en lo que es la problemática. Ah, acá de abajo, ajá, ajá. Es para llamar a la gente, ¿qué es lo que se va a hablar? Pero, en, eh, para darle el, el contenido como tal, y la explicación como tal, de por qué se llegó a ese título, entonces se puede hacer en lo que es la problemática. ¿Entonces le quitamos construcción solamente para, para mejoras? Eh, no sé, yo nada más le estoy comentando, comentando, es importante que haya, se pone, no hay ningún problema. Está, está, estudia los sistemas cantarillados nuevos y existentes de aguas negras y pluviales. ¿Qué es lo que se va a hablar de los sistemas? ¿Qué es lo que se va a hablar de los sistemas? ¿Qué es lo que se va a hablar de los sistemas? Estudios, yo diría entonces sería estudios, diseños, estudios, y construcción. Estudios y construcción de los sistemas de alcantarillado nuevo y existente de aguas negras y pluviales. Muy bien. ¿Cuántos tienes ahí? Ya vamos para allá. Ajá. Porque ahí en la problemática ahí aparece que es para, falta de mantenimiento. Aquí hay, eh, dieciocho. Dieciocho. Puede ser, este, construcción, eh, porque para que se haga una construcción tiene que hacerse, este, estudios. Sí, sí. Exacto. De los sistemas de alcantarillado nuevos y existentes de aguas negras y de drenaje pluviales. Y ya entonces ya abajo se hace el cuerpo como tal del acuerdo. Se menciona estudios de, de viabilidad para la construcción, ta, 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 ta. Y siento que así, y, y así, bueno, nos, nos llevamos una palabra más. Tiene dieciséis palabras. Sí, se deja con construcción. construcción de los sistemas de alcantarillado nuevos y existentes de aguas negras y de drenaje pluvial. Déjame ver cómo, cómo se ve aquí. Construcción de los sistemas de alcantarillado de aguas negras y drenaje. Gracias. 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 ¿Cuántos salen ahí? Vamos por ahí. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tienen? Tiene las 15 Estamos bien Quedaría entonces Construcción de los sistemas nuevos y existentes De alcantarillado para aguas negras Y de arenaje pluvial Ya lo dejamos ahí Entonces introducción De la problemática Dice deficiente servicio Del manejo de las aguas negras A nivel nacional por falta de mantenimiento De los alcantarillados existentes Y la falta de nuevos alcantarillados Que requieren estudios y diseños Para el mejoramiento de esto Además inundaciones de las calles Por falta de la capacidad De las líneas, alcantarillas, cunetas y tuberías De drenaje pluvial Este El Permítame Esta El clúster que tenemos Para este Sí Lo voy a copiar aquí De la vinculación Son Construcción de alcantarillados Y mejoras Y mantenimiento de alcantarillados De los alcantarillados A nivel nacional Este era en cuanto a Vinculación de problemáticas Y en cuanto A Ok También en los de Construcción de alcantarillado Y mejora de De mantenimiento de alcantarillado De aguas negras Tanto de Del clúster de De clasificación de problema Y necesidad Como la de propuestas Todos los códigos Oíste Entonces Muy bien Dice aquí La comisión de agua De la región occidental Acuerda lo siguiente Estudios a nivel nacional De los sistemas Entonces Hacer 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 los Estudios A nivel nacional De los sistemas De alcantarillado De aguas negras Y de drenaje pluvial Que permitan Hacer los diseños Y construcción De nuevo Y mejorar los sistemas Alcantarillado Existente Con la finalidad De proteger los ríos Y aguas subterráneas Evitando la contaminación De los ecosistemas Que los estudios Y diseños De drenaje pluvial Se hagan con periodo De retorno De vegetación De uno en cien años Que no se usen Tapas de alcantarilla Metálica Para evitar vandalismo Y proponer Que se tome en cuenta La norma De GNTI 24 29 Para los diseños De los sistemas Que permitan La reticulación Del agua residual Doméstica Tratada Si les parece Yo creo Que esta redacción Cumple con Los contenidos Y las cantidades Queda abierto Aquí Levi Y Amael Voy a regresar Al grupo Bueno, está con nosotros Amael Paulette Lourdes Levy Si tienen alguna opinión Para continuar Ok, entonces Este es el número uno Quedaría ahí Vamos a dejarlo ahí Tentativamente Hasta que terminemos Los tres Vamos al segundo De infraestructura También Infraestructura Saneamiento Cluster Nivel 3 Título Cumplimiento De la norma De GNTI Copaní 35 2009 Por parte De proyectos De urbanización Y construcciones Nuevas Este Tiene que ver Con descargas El sistema De descarga De aguas residuales A fuentes De agua Quebradas Y ríos Ah, yo la había Puesto Sí, aquí tiene Aquí tiene un título Y lo vemos aquí A ver si lo Lo validamos O si le agregamos Algo Tiene las 15 palabras Creo que sí Ese sí Tengo un momentito Yo creo que sí Cuando lo puse ahí Creo que es Porque sí lo tenía Ese es el número dos ¿Verdad? Exacto El número dos Ese simplemente Le alteré Fue el orden En el que estaba Escrito El título Del acuerdo Como tal En el Excel Pero la idea Está ahí A ver Cuántas Nuevas Este tiene 18 Creo Ok Entonces 16 Está bien Nada más que vamos A leerla toda Para ver si La mantenemos así O le quitamos Alguna palabrita Ok El título dice Cumplimiento de la norma De GNT COPANI 35 2019 Por parte De proyectos Urbanizaciones Y construcciones Nuevas Si hay que eliminar Le podemos quitar Por parte Parte de Proyectos Proyecto de urbanizaciones Y construcciones Nuevas Voy a quitarle esto De tu solo Ahí tiene las 15 Palabras Dice la introducción De la problemática Barriadas y construcciones Nuevas Con problemas De abastecimiento De agua De calidad Y descarga De aguas residuales A los ríos Y quebradas Generando contaminación De esta Se necesita Prohibir El desecho Vertido De aguas negras Hacia las quebradas Para darle Un buen servicio A las comunidades Que cada día Están en crecimiento Además Asegurar Que los promotores De nuevas urbanizaciones Garanticen La necesidad De agua Potable Permanente Aquí Se necesita Prohibir El desecho Vertido De aguas negras Aquí es Sin tratamiento Me voy a agregar Aquí Porque para Esa es la norma Disculpe Que donde dice Se necesita Prohibir La original De al desecho Entonces Yo para Poner un poquito Más En las palabras Que la normativa Comenta Yo en advertido Siento que Es la que va Más Acorde Con Porque también Es desecho Pero este Yo por eso Fue que la puse En rojo Porque digo Tal vez Piensa que Vertido No va Ahí Debe ser Desecho Así Si Es la palabra Que usa La norma Es descarga Viste Descarga A la vez Vertido También Si Ok Ingeniero Si se le quita La palabra Necesita Nada más Se pone Prohibir Ajá También Para eliminar También Prohibir Entonces aquí Vamos a quitarle La palabra Vamos a la que tiene La norma Que dice Descarga Descarga Sí Correcto Descarga De aguas negras De aguas residuales De aguas negras Vamos a ponerle residuales Ajá Yo no soy muy fanática De esa De esa frase Aguas negras La norma Realmente habla De aguas De aguas residuales No importa el color Prohibir La descarga De aguas residuales Sin tratamiento Hacia las quebradas Para darle un buen Servicio a las comunidades Que cada día Sin tratamiento Si Pueden darle tratamiento Y no cumpla con las normas Correcto Porque Por ejemplo La norma dice El límite del DQO Es 50 partes por millón La gente le da tratamiento Y le quedó en 300 Y descarga Prohibir la descarga De aguas residuales Sin tratamiento Que no cumpla con las normas O con los límites Permisibles Exacto Con los límites Permitidos Se puede poner Entre paréntesis También Así mismo Los límites Permitidos Prohibir la descarga De aguas residuales Sin tratamiento Que no cumpla Con los límites Permitidos Hacia las quebradas Y ríos Para darle un buen Servicio a las Y ríos ¿Quién dijo ahí? Lourdes O Ruth Es que disculpe Que no la dejé hablar Ah, no, no, no No se preocupe Sí, sí, sí Estoy en el hilo Con la Con lo que está comentando No, no, no No se preocupe Ajá Para eso estamos aquí Prohibir la descarga De aguas residuales Sin tratamiento Que no cumpla Con los límites Permitidos Hacia las quebradas Hacia las quebradas Y ríos Para darle buen servicio A las comunidades Que cada día Están en crecimiento Hay como que la redacción Porque al final Son las urbanizaciones Que no cumplan Hacia las quebradas Y ríos Quiero decir Que no cumplan Con los límites Permitidos Establecidos En esta norma Para hacer la relación De que estamos hablando Que esto Estamos aumentando En base A esa norma Que no cumplan Con los límites Permitidos Establecido En la norma Copaní 35 Así, ¿no? Ajá Establecida La norma De GNTI 35 2019 Hacia las quebradas Y ríos Para darle un buen servicio A las comunidades Que cada día Están en crecimiento Asegurar que los promotores De nuevas urbanizaciones Garanticen el abastecimiento De agua potable Permanente Yo creo que aquí En infraestructura Este Bueno, vamos a ver Lo que dice acá El consenso Porque al final El problema Con el consenso Y el título Deben ir Vinculados Dice La propuesta Consenso A la comisión De agua De la región Occidental Acuerda lo siguiente Cumplimiento De funciones Institucionales Que el MinSA Y el IDAN Y mi ambiente Exijan Uno Los estudios Hidrológicos De los proyectos Urbanísticos Que colindan Con ríos Y quebradas Que incluyen Análisis integral De toda la micro Cuenca Hacia Donde se hagan Los proyectos Y no solo En la sección Donde pasa El proyecto Área del proyecto Sino también El área de influencia Del proyecto directa e indirecta Y dos Se hagan los estudios De oferta y demanda De agua potable Para proyectos O por proyecto Antes De ser aprobado Urbanización Y construcción No existente Con problemas De descarga De aguas residuales A ríos Y quebradas Generando contaminación De esta Yo se la subrayé Porque no No le hallaba Pues la relación Con el segundo Acuerdo Como tal La subrayé Y la primera Lo puse en rojito Porque Me estoy guiando No sé Bueno Usted Usted Sabe Que según El decreto 1, 2, 3 Cuando se hacen Todos estos proyectos Se tiene que Cuando se hace La descripción Del entorno También se tiene Que no simplemente Analizar Dónde pasa El área Del proyecto Como tal Sino también La influencia Del proyecto Directa E indirectamente Por eso fue Que lo coloque Ahí basándome En el decreto 1, 2, 3 Así Exacto Yo lo que veo Aquí Entonces Realmente Es que tenemos Tenemos dos ideas La primera Es abastecimiento De agua En los estudios Hidrológicos De los abastecimientos De agua Que se hagan Los estudios De oferta Y demanda De agua Potable Por proyecto Antes de ser Aprobado Esta es una idea De abastecimiento De agua Que era el que Está aquí Abastecen De agua Y esto Que está acá Organización Contecciones Nuevas Tienen problemas Si yo creo Que si se puede Nada más Que lo vamos A poner Como un punto 3 Como separado No necesariamente El primero Sino Reparado Entonces Como acá Como acá Tiene este orden Este que está aquí Es Descarga de aguas residuales Y después Asegurar el agua Para las nuevas Urbanizaciones Yo sugiero Yo sugiero entonces Que hagamos Una inversión Y este que está De tercero Lo vamos a poner De primero Solamente Para que tenga Como una Secuencia Con respecto A lo que Se menciona Títulos Exacto Exacto Voy a poner aquí Después Voy a editar Un momentito Aquí Urbanizaciones Con problemas De aguas residuales Urbanizaciones Y construcciones Nuevas Existentes Con problemas De descarga De aguas residuales A los ríos Que ahora Generando contaminación De esta Aquí debemos Colocarle Entonces Problemas E incumplimiento De la norma De descarga De aguas residuales Ya ahí amarramos La norma Que está acá arriba Organizaciones Y construcciones Nuevas Existentes Con problemas De incumplimiento De la norma De descarga De aguas residuales A los ríos Que ahora Generando contaminación De esta Los estudios Hidrológicos De los proyectos Urbanísticos Lindan Con ríos Quebradas Que incluyen Análisis Integral De toda La microcuenca Donde se Hagan los Proyectos Y no solo De la sección Donde pasa El proyecto Sino también El área De influencia Del proyecto Directa Indirecta Y acá dice Se hagan los estudios De oferta Y demanda De agua potable Por proyecto Antes de ser Aprobado Entonces Siguiendo con esa línea Aquí en el título Debemos agregarle Los dos Objetivos Que están acá Dentro Cumplimiento De la norma De GNTi Y asegura Cumplimiento De la norma De GNTi De descarga De descarga Y Y dice ahí Asegurar Asegurar Agua potable En urbanizaciones Y construcciones nuevas En urbanizaciones Nuevas Cumplimiento de la norma De GNTi Y asegurar Y asegurar Agua potable En urbanizaciones Nuevas Que tengan Los dos Las dos ideas Que tiene La problemática Y las tres Que tiene El consenso Yo no sé Si les parece Y cómo queda Reestructurado Este De paso Porque este Este Que está aquí Realmente De abastecimiento De agua Y debiera ir En acceso De agua De esto Que estamos Hablando De las barriadas Y si me gustaría Si a ustedes Les parece Que veamos El de Acceso De agua Y necesidades Que ya está redactado A ver si Mejor nos llevamos La idea Para allá Y sacamos Este solamente Con lo de descarga De agua Si les parece Bueno Este quedaría Tentativamente Así Dime Levi No a mí me parece Que si es de acceso El agua Se lleve Para allá Y acá No solamente Se pone El balo De descarga Que es lo que Se está tratando En este momento Exacto Exacto Entonces General legal Voy a buscar Acceso de agua Aquí dice Tanque de reserva Sistema de agua Y necesidad Protección Potabilizadora Distribución Acueducto Infraestructura Voy a revisar Acueducto Y voy a revisar Sistema de agua Y necesidad Voy a abrir Sistema de agua Y necesidad Y acceso de agua Si da Para conformación De una comisión Que agilice Proyectos de plantas Purificación de agua Y saneamiento Dice Falta de agua potable Para que nos llegue A todos Desde los que viven En la ciudad capital Así como los que viven En lugares lejanos E incluso lugares Cercanos a plantas Potabilizadoras Y no tenemos agua Y todas las escuelas Sin excepción Deben contar Con agua potable Y las de acceso Difícil La comisión De agua Acuerda Realizar los estudios Necesarios Y asignación De recursos Para diseñar Y construir Plantas Para el tratamiento Y purificación De agua Y saneamiento Brindando el mantenimiento Adecuado a todas las máquinas Bombas Tuberías Y distribuir De forma correcta El suministro Del agua potable Además de la conformación De una comisión De trabajo Que agiliza esta obra A nivel nacional Este era En cuanto a Agua y necesidad Voy a Voy a ubicar El de Acueductos Ese de Acceso de agua Y necesidad Es muy general También Si no lo leemos Bien Entonces tal vez Podemos traer ahí Lo de la problemática En las urbanizaciones Solo que El vínculo Está en Infraestructura El vínculo Está en Infraestructura Y aquí tendríamos Que Nos hace más difícil Este Traer vínculos De acá De acceso de agua Así Para no mezclar Déjeme revisar Aquí el de Potabilizadora De agua potable Acueducto Impulsar perforaciones Depósito Y construcción De acueductos En comunidades Difícil Acceso Dice la problemática Ajá Para comentar Que Yo hice ya Los arreglos Y están en la parte En los formagor De borrador Ajá Así que ahí Sí tendría que abrir Los que están abajo Porque esto Yo no lo sé Ya Este Dice borrador Formagor Uno Es el que va Es de potabilizadora Dos Acueducto Y así Y así se va No va a poder No se va a poder Apreciar El cambio La modificación Que se hizo Ah Entiendo Entiendo Entonces Voy a cerrar Esto que tengo Aquí Porque los tienes En formagor Ya copiado Ya están copiados Y todos Exacto No me parece bien Voy a cerrar este Voy a cerrar este De potabilizadora Este de distribución Porque es que estoy Utilizando entonces Los que todavía Eh Lo que sí Todavía no ha pasado Son los de infraestructura Pero Los Los otros Sí Este Si están Del uno Al Diez Están Ya todos Trabajados Estoy ahorita Trabajando En los dos Últimos De acceso A agua Potable Esos son Los de El IDAN Y eso Esos son Los últimos Que estoy Trabajando Este Ajá Y todos Los demás Están ya Copiados En el borrador De formagor Sí Ya te entendí Está bien Voy a abrir Está la carpeta Ok Entonces Este es Compartido Estos son Formagor Entonces Sí El que dice Uno Ese es el de Potabilizadora Dos Acueductos Se ven Largos Pero ellos Ellos cumplen Con las Quinientas Con las Quinientas Palabras De acuerdo Ok Entonces Los apagones Los códigos Copiados Y todo Ya Ok Excelente Voy A ver Estamos hablando El de Decíamos El de Acceso De agua Yo creo Que Yo creo Que mejor Mantenemos Voy a Voy a Voy a A la mesa Aquí Para que Para que Nos veamos Yo Heberto Buen día Bienvenido Regresé A la mesa Aquí Para que Nos veamos Este Yo creo Que Mejor Ruth Como Ya Los Diez Que Están En Ágora Que Están Ahí Este Que Los Terminemos En la EPA Que Ya Los Termines De Pulir Yo creo Que No Conviene Mezclar Los De Infraestructura Con Los De Acceso De Agua Porque Para Efectos De Vincular Y Copiar Los Vínculos Los Códigos Ágora Mantener Los Que Son De Potabilizadora Y Los Que Son De Acceso Mala Cosa Dejémoslo Allá Porque Bueno Él Lo Publicó En Infraestructura Así Que Mejor Dejalo Allá Y El Que Lo Le Va Entender Lo Que Igual Se Deja Como Estaba Y El Que Le Va Entender Lo Que Él Quiso Expresar Ahí Exacto 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 Entonces Lo Que Si Podemos Ver Es Que Ru Quería Que Revisáramos El De Acueducto Y El El De Acueducto Y Cuál Fue El Otro Potabilizadora Entonces Vamos A ver Esos Dos De Los Que Llaman Para Agora Y Retornamos Entonces A terminar De Darle Forma A Los Tres De Infraestructura Este Para Que Ya Consensuemos Ustedes Dan El Go Y Para Que Tú Puedas Enviar Esos Formatos Eberto Tienen La Palabra Si Si no Yo Yo He seguido Todo Y si no He intervenido Ni nada Es por La sencilla Razón Que Vemos Que 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 El Sentido Lo Que Pasa Que Nosotros No Hemos basado Exactamente De La De La Petición De Los Ciudadanos Uno Esa Parte Y Lo Otro Es La Cantidad De Palabras Que Necesitan Ir Y Esto Es un Equilibrio Porque A nosotros Realmente En la Mesa Lo Que Nos Ha Interesado Es El Concepto La Idea Y O sea Lo Que Las Personas Pusieron En Su En En El Agora Versus A lo Que Ha Salido Entonces Por Eso No Hemos Intervinido La La Especto Este Porque Hay Un Aspecto Muy Técnico En La Parte De Cantidad De Palabras La Forma El Formato Ya De Esencia Para Que Esto Entre Por Eso Nosotros O sea No Hemos Quitado Ni Tiempo No Hemos Ni Hablado Por Tiempo Porque Sabemos Que Creo Que Esta Esa La Última Sesión Así Que Inclusive Estamos Haciendo Como Que Dice Una Presentación Rápida Lo Único Que Si Me Eso Separar Lidán De De Del Servicio De Alcantarillado Esto Lo Que Vamos A Tratar Ahorita También Este Ya Porque Son Cosas Muy Y Esto Estamos Esto A la Nacional Lo Que Estamos En El Nivel Nacional Lo Otro Pues Ya Se Fue Ya Lo Vimos Inclusive En La Plataforma Me Parece Que Está Bien Pues Es Un Grupo Y Se Está Cumpliendo Con Lo Que Exige El Formato Ahora Y Yo Pienso Que Mi Concepto Se Ha Hecho Un Trabajo Aceptable Y Gracias También A A Todos Ustedes También Han Tenido Que A pesar Que Son Coordinadores Han Tenido Que Llevar La Batuta Y Tomar Decisiones Liderizar Esto Para Poder Llevarlo A Feliz Término Si No Esto Hubiera Quedado Estancado Hace Rato Así Que Lo Que Me Excel De Esto A mi No Me Estaba Llegando El Excel Del Último Acuerdo Los Acuerdos Nacionales No Lo Tengo Para Ya Saber Y Un Momento Dado Ya Uno Pues Sabe Que Esos Acuerdos Ya Van Y No Para Chequearlo Sino Para Ya Tenerlo Perfecto Yo Te lo Ahora En La Tarde Y Ahora Que Terminamos La Sesión Se Los Paso A Todos Los Archivos De Excel Excelente Gracias Compañero Voy A Seguir Entonces Vamos A Continuar Con El 2 Que Estábamos Redactando Ahorita Mi Sugerencia Que Se Quede Ahí Mismo El Clúster Que Le Corresponde A Este Es El Clúster De Mejoramiento De Sistema Y Calidad De Agua Para Efecto De Los Códigos De Los Códigos Agua La Vincución Exacto Para Vincular Mejoramiento Del Sistema Y Calidad De Agua Ahí Están Todos Los Códigos En Ambos Lados En El Lado De Problemas Y Necesidad Y El Lado De Los Aportes Ciudadanos Entonces Vamos A dejar Este Sería Así Cumplimiento De La Norma De G NTI 35 2019 Y Asegurar Agua Potable En Urbanizaciones Nuevas Ya Con Esto Vinculamos Y Valga la Redundancia Lo que Hacemos Amarrar Los Contenidos De La Problemática Barriadas Y Construcciones Nuevas Con Problemas De Abastecimiento De Agua De Calidad Y Descarga De Agua Residual Y Descarga Residuales Y Descarga De Aguas Residuales Sin Tratamiento Que No Cumpla Con Los Límites Permitidos Establecida En La Norma De GNTI 35 2019 Hacia Las Quebradas Y Ríos Para Darle Un Buen Servicio A Comunidades Que Cada Día Está En Crecimiento Además Asegurar Que Los Promotores De Nuevas Urbanizaciones Garanticen El Abastecimiento De Agua Potable Permanente Entonces Nuestra Propuesta Consenso La Comisión De Agua De La Región Occidental Acuerda Lo Siguiente Cumplimiento De Funciones Institucionales Uno Que Lidán Minza Y Mi Ambiente Exijan Uno Y Voy A Quitarle Este Resaltado Eh Eh Creo Que Era Que Estaba Estaba Resaltado De Un Momento Y Le Digo Porque Estaba Resaltado Ajá Estaba De Último Y Lo Subimos De Primero Ah Si 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 Ah Ok Ok Verdad Se Me Fue El hilo Si Era Porque Sentía Que No Valga La Redundancia No Llevaba Como Sentido O Concordancia Con El Con El Lo Exacto Yo Yo Pensé Tal vez El Ingeniero Quiere Elaborar Lo dejó Ahí Para Elaborarla El Elaborarla El Acuerdo Un poquito Más En la siguiente Sesión Eso fue Lo que Pensé Y por eso Fue Que lo Subrayé No Pero Está Bien ¿Cómo Le quito El Subrayado No Preocupe Yo se Lo quito Ajá Ok Entonces Perfecto Entonces Urbanización Y Construcciones Nuevas Y Existente Con Problemas Incumplimiento De La Norma Descarga De Agua Residual De Los Ríos Quebradas Generando Contaminación De Esta Esa 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 Y Y Y Solo De La Sección Donde Pasa Este Área Del Proyecto Sino También El Área Influencia Del Proyecto Directo Indirectamente Sino También El Área De Influencia Del Proyecto Directa Indirecta ¿Les parece Así Para Asombrearlo Ya En Negro Se Entiende Que no Solamente El Pedacito Donde Está La Organización Sino Que La Evaluación Del Sistema Sea De Toda La Micro Cuenca Arriba Y Abajo Y A mí Me parece Muy Saludable Eso Para Proteger A Los Que Están Aguas Abajo Y Para Ver Si A ellos Se Les Está Afectando Desde Aguas Arriba Si Me parece Bien Ok Entonces Le pongo El Texto En Negro Llegan Los Estudios De Oferta Y Demanda De Agua Potable Por Proyecto Antes De Ser Aprobado Entonces Que Los Promotores Creo Que Que Los Promotores Aquí Tenemos Para Redactar Más Que Los Promotores Hagan Los Estudios De Oferta Y Demanda De Agua Potable Por Proyecto Antes De Ser Aprobado Y Aquí Lo Amarramos Que Es Responsabilidad De Ellos Si Les Parece Y Habiendo Ubicado Que Es Mejoramiento Sistema Y Calidad De Agua Aquí En Cluster 3 Para Efecto De La Vinculación Si Les Parece Entonces Pasamos Al Número 3 Infraestructura Número 3 Ok La Infraestructura La verdad Igual Lo Lo Que Se Encargan Del Estudio Por Ellos Tanto Que Ganan En Los Proyectos De Organización Claro Ellos Al final Le van a Trasladar Eso Al Costo De La Vivienda Pero Pero Igual Que Lo Hagan Y Que Lo Cumple Exacto Exacto Perfecto Este Ok El Tercer El Tercer Acuerdo De Nivel De Infraestructura Y De Nivel Nacional Este Que Es Este Que Tenemos Aquí Básicamente Dice Y Lo Leo Si Quiere Lo Lee Para Para No Cansarlo Con Con La Lectura Si Ingeniero Un Momentito Que Estaba Editando Ya El Último Acuerdo De Acceso Ok Ya Se lo Le Aquí Modifique Un Poquito El Título Este Suya Está Creación De Los Comités De Gestión De Riesgos Locales Voluntariado Para Vigilancia De Los Acueductos Quebradas Ríos Y Playas Introducción De La Problemática Falta De Organización Comunitaria De Voluntariado De Protección De Acueducto Supervisión De Los Ríos Y Canales Limpieza De Ríos Reforestación Protección Contra La Tala De Árboles Apoyados Por Las Entidades Reguladoras La Necesidad De Mantener Una Limpieza Vigilada De Las Quebradas Ríos Quejas Ciudadanas Y Denuncias Falta De Mantenimiento De Tubería Y Alcantarillado Anitalcacional La Necesidad De Inclimentar El Manejo Integral A Través De Proyectos De Linqueza Y Recolección De Desecho Inundaciones En Épocas De Lluvia Levantar Levantar Comité De Limpieza De Las Cometas O Se Puede Organizar En Las Comunidades Dirigidas Por El Lidado La Comisión De Agua Acuerda Lo Siguiente Uno Creación De Los Comités De Comités Locales Uno Organizar Voluntariados Apoyados Por Las Instituciones Competentes Para Mantener Una Limpieza Y Vigilancia De Las Quebradas Ríos Y Playas Desarrollar Proyectos De Reforestación Como Denunciar La Tala De Árboles Recolección De Desechos Y Reducir Los Riegos De Inundaciones En Época De Dos Incluir Inspectores Por Barriadas Para La Vigilancia Del Mantenimiento Y Protección De Los Acueductos Mucho Desperdicio Tuberías Rotas Que Presenten Informes Del Consumo De Agua Y De Daños Y Dar Prioridad A La Reparación Muy Bien Entonces Ya Revisé El Excel El Cluster De Nivel 3 Para Este General Básicamente Todos Los Códigos De General Ahí Aparecen Los De Crear El Voluntariado Los Comités La Organización El Título Tiene Los 15 O Me Viendo La Más Con La Vista Tiene 19 19 Creación De Los Comités 10 Y Hay 18 Es Que No Creación De Comités De Gestión De Riesgos Locales Y Ya Con Eso Ya Queda Entonces 18 Entonces A menos Que Le Hagamos Aquí Creación De Los Comités De Gestión De Riesgos Locales Voluntariado Ya Como Como Hay Crear Podemos Ponerle Comité De Vigilancia Ah Puede Ser También Comité De Vigilancia Entonces Pero Ve Gestión De Riesgos Involucra Todo Eso La Vigilancia Todo Eso Es que Gestión De Riesgos Es La Matriz Está Lo Que Dos Cosas Gestión Ambiental Y Gestión De Riesgos Locales Ahora Bien Ese Voluntariado Pienso Que No Debe Ir Por La Parte Que También Los Gobiernos Locales Están Están Nombrando Funcionarios Para Para La Formación De Estos Comités De Gestión De Riesgos Entonces Este Pienso Que Que Se De Dejar Así Abierto De La Gestión De Riesgos Está Metida Todo O sea Lo Que pasa Que Involucra Fiscalización Fiscalización Hacer Planificación Fiscalización Y Planes Y Seguimiento O sea Ellos Involucra Con esa Plana Que Estás Poniendo Involucra Bastante Bastante Cosas Ahora Bien Acá Como es Mesa De Agua La Puedes Vincular Para La Vigilancia De Acueductos Quebradas Río Y Playa Está Bien Porque Ya Tú Vinculas La Gestión De Riesgos Para Esa Para Para Tomar Esos Para Realmente Lo que Nos Compete A Nosotros Mesa De Agua No Para Ver Otras Cosas Si no Para Exactamente Esto Ahora Bien Ellos En Esos Comités Lo Pueden Usar Para Otras Cosas Ese Era Mi Comentario Ajá Perfecto Podría Revisar La Cantidad De Palabras Que Tiene Ahorita Creación De Comité De Gestión De Riesgos Locales Para Vigilancia De Acueductos Quebradas Ríos Y Playas Y Ya Con Eso Ya Siento Que Ya Ahora Si Cumple Hay 17 Ajá Y Creo Que 16 Se Puede Jugar Ahí Me Parece Muy Bien Entonces Esto Está Relacionado Con La Organización Comunitaria Con La Necesidad De Mantener Vigilancia Proyectos Ya como Grupos Organizados Entonces Creación De los Comités De Gestión De Riesgos Locales Organizar Voluntariados Incluir Inspectores Ya Todo Eso Está Acá En En El Consenso Si Están De Acuerdo Aprobamos Este Tercer Acuerdo De Infraestructura Como Se Encuentra Pertenece A Cluster General Para Efecto De La Vinculación Lo Que Le Va Comentar Es Que Tengo Dos De Tanques De Reserva Donde Meto Eso Es Que Yo Estuve Viendo Solamente Hay Dos Propuestas Yo Creo Que Ese Tanque Reserva Debiera Venir No 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 En General Más Bien Déjame Ver El Otro El Dos Lo Habíamos Dividido Allá Por Mejoramiento Sistema Y Calidad De Agua Yo Creo Que Esos Dos Debieran Venir Aquí Los De Cluster S En El Mejoramiento De Sistema Y Calidad De Agua Ok Vamos A Vamos A Anexarlos Allá Entonces Sí Porque Y que Habían Dos Propuestas De Problemas Era Mejor Meterlos En Uno De Estas Clasificación Y Ya Teníamos Tres Cluster En Vez De Cuatro Sí Ok Entonces Vamos A Terminando Mejor Se me Olvida El Nombre Mejor Mejor Y Mantenimiento De Alcantarillado Y Aguas Negras Mejoramiento Sistema Y Calidad De Agua Y El General Son Cuatro Exacto Así Son Cuatro Tienes Razón Solo Que Los Dos Primeros También Están Relacionados Con Cantarillados Sí Estarían Unidos Entiendo Ahora Sí Entendí Porque Los Contó Como Tres Listo Exacto 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 Ok Entonces Siendo Así Si están De Acuerdo Voy a Retornar A la Mesa Si están De Acuerdo Para Que Aprueben Los Comisionados Que Están Aquí Amael Levi Eberto Y Lourdes Como Suplentes Si están De Acuerdo Les Agradecemos Que Le Den El La Manito Ahí Para Que Ya Quede Aprobado Estos Acuerdos De 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 nivel nacional para efectos del registro ama el cita con nosotros y lourdes les agradecemos sé que el verlo está votando por secundario por los dos entonces sería más el bueno ya tenemos dos tercios de la de los que estamos aquí presentes le ponemos entonces que fue aprobado por mayoría aquí tama el este el consenso de los acuerdos de infraestructura los tres acuerdos de infraestructura entonces siendo así yo voy a cerrar esta parte de infraestructura voy a ir son las 9 y 31 yo no sé si si ustedes están de acuerdo conmigo vamos a leer todos los formagor que tiene los 10 acuerdos estos que están aquí ya aprobados son los acuerdos de acceso de agua a nivel nacional para que le demos una revisada si quieren a la redacción si algo que queremos corregirle para que ya esté ruth terminada nuestra sesión y lo que quería si están todos de acuerdo es que hoy terminemos antes de las 12 y 20 12 y media es para que ruth tenga tiempo de hacer el trabajo de vinculación y todo lo demás y poder enviar esto a la mesa de coordinación eso lo deciden ustedes vamos a leer hasta donde llegamos revisando la redacción y todos los acuerdos ya están a nivel final o sea que ya lo que aquí se redacte eso vaya para la plataforma si es uno correcto entonces vamos a leerlo formagor entonces si la mayoría está de acuerdo y es en una propuesta que yo hago como comisionado como facilitador porque ya estamos en la recta en la que el ruto entonces le toca verificar que se vaya a todos los vínculos y se vaya a toda la redacción que hemos acordado para que lo pueda subir y podamos presentarlo ya como resultado de la mesa del agua que hemos cumplido y hemos presentado los 13 acuerdos de nivel nacional entonces eso queda a consideración de ustedes como como comisionado yo estoy de acuerdo ingeniero que se lea y que bueno ya ya se le dé también de la manera más rápida para que la compañera pueda hacerla subirlo a agua perfecto están de acuerdo los demás yo no sé ver si te parece que leamos todos los días y ya con esto este yo no sé si si le da mucha chance a ruth que también vaya copiando los formagor y le damos una revisar los 13 ya para que ella los pueda mandar al al sistema y darle la última pulida antes de mandarlo si a mí me parece que está que está bien que lea por eso nosotros este por eso estamos atentos de esto y no hemos querido así que ni que cositas todas porque realmente ya lo estás le estás dando forma por la cuestión del tiempo yo pienso que si sería bueno que se leyera esto y entonces este seguir avanzando lo que iba a copiarla aquí a ver el formagor gracias a elberto vamos a hacer así entonces formagor formulario para la publicación en agua de los compromisos acordados en las comisiones recopilar el relator el formagor debe ser enviado por cada sesión realizada si no hay acuerdo dejar en blanco la parte correspondiente estamos en la mesa del agua la región occidental yo sí quisiera esto esto quiero dejar en claro que esto es un borrador de por sí esta este formato no debería no debería de verse pero por la urgencia de que esto hay que enviarlo este tuve la aprobación pues de la coordinadora y pues ella hizo la salvedad de que tenía que comentar que esto es un borrador este y pues de que ya todo se se había como era un borrador todavía había que hacerle ciertas modificaciones y que estaban sujetos a este aprobación de la comisión este así que nada más para que para dejar eso en claro que esto es un borrador como tal correcto correcto sí terminando de esto y la mayoría de la comisión aprueba ya tú lo puedes trabajar como aprobado de la comisión ya entonces procedería a a dar una revisión final pero ya sería para cuestiones de errores de ortografía y ya tal cual se manda entonces ya la coordinación regional para que entonces ya pues de ahí entonces se manda a la a la coordinación ejecutiva y pues ya entonces se se daría inicio a lo que es la emisión de de los acuerdos nacionales perfecto occidental perfecto perfecto vamos a seguir entonces con potabilizadora aquí fue donde nos dijiste que le hiciéramos una revisión que había algo que te gustaría que lo lo aclaráramos fue lo que se trabajó este para que tuviera pues como más sentido o concordancia el el acuerdo pues porque tenía muy poquito y entonces se dejaba era muy vaga la la problemática entonces pues se trabajó eso un poquito para pulirlo más que nada en lo que era potabilizador y acueductos es perfecto lo vamos entonces a dar una revisada y si están de acuerdo que lo aprueben los compañeros el relator entonces el sigo leyendo el relator es Ruth Julie Guerra Marín facilitador Gilberto Samaniego fecha de la sesión y o acuerdo hoy jueves 19 de agosto 2021 título del acuerdo construir nuevas potabilizadoras dar un mantenimiento preventivo y asegurar energía eléctrica a las existentes texto del acuerdo muchos hogares panameños carecen aquí entra la problemática primero y la y la el aporte después de la de la comisión no dice muchos hogares panameños carecen del acceso al servicio de agua potable y otros cuentan con accesibilidad limitada del mismo hay que fortalecer el acceso a agua potable a nivel nacional esta escasez afecta significativamente el crecimiento del país por otro lado los apagones afectan el funcionamiento de los principales sistemas de tratamiento de agua existentes como por ejemplo las plantas potabilizadoras esto contribuyendo al gran desabastecimiento del servicio que experimenta muchas comunidades y regiones a nivel nacional diariamente algunas de las propuestas revisadas incluyen mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento de agua potable existentes creación de nuevas plantas potabilizadoras PAP y pozos así como también la dotación de más recursos al IDAM para que así pueda suplir la demanda actual de este vital líquido dice entonces la comisión de agua de la región occidental acuerda lo siguiente construir nuevas potabilizadoras PAP y dar un mejor mantenimiento preventivo a las existentes a nivel nacional asimismo establecer medidas de contingencia ante la falta de energía eléctrica que afecta diariamente el funcionamiento de las plantas potabilizadoras que el estado a través de las instituciones competentes hagan la supervisión y exigencia de cumplimiento a las empresas que abastecen de energía eléctrica hacer los estudios para determinar la posibilidad de utilizar desalinizadoras u otras fuentes para producir agua potable para comunidades ubicadas en islas y costas documentado justo si existe no no hay naturaleza del acuerdo de ese tipo nacional y están los códigos agro de las propuestas ciudadanas que fundamentan el consenso todo esto que está aquí copiado de los vínculos de la clasificación que hicimos entonces este es el acuerdo de potabilizadora si están de acuerdo solo me dicen y pasamos al siguiente formagor de acuerdo ingeniero de acuerdo ok muy bien voy a pasar al siguiente Ruth si te parece entonces a mí me gusta como quedó redactado así que que no soy no soy comisionado pero si te parece seguimos al siguiente ok listo muy bien vamos al segundo entonces que tiene que ver con y agradecerte también porque sé que has estado trabajando nosotros dejamos la sesión y tú has seguido armando todo esto entonces sabemos que el trabajo ha sido bien duro el segundo formagor formato que va a la plataforma agora formulario para la publicación en agora de los compromisos acordados en las comisiones recopilador el relator el formador debe ser enviado para por cada sesión realizada si no hay acuerdo si hay acuerdo la comisión es la de agua la región occidental enlace de grabación todavía eso tiene que hacerlo Ruth para copiar ahí en la en los enlaces de la grabación sigo aquí entonces fecha de la sesión hoy jueves y del acuerdo hoy jueves 19 de agosto 2021 título del acuerdo impulsar perforaciones de pozo y construcción de acueductos en comunidades de difícil acceso texto del acuerdo aquí entra primero la problemática y después el acuerdo de la comisión dice así no hay acueductos y dice entre paréntesis agua en comunidades de difícil acceso aunado a esta problemática existe poca cultura de ahorro de agua y uso razonable de la misma por parte de los ciudadanos adicionalmente cada vez son más frecuentes las condiciones de escasez del recurso hídrico requía por otro lado se proyecta que la competencia de los recursos hídricos aumente en el futuro poniendo especial presión en el sector agrícola para resolver esto será necesario considerar la gestión del agua en este sector por ejemplo utilización del sistema de riego de alta precisión como una alternativa eficiente de riego yo sugeriría si les parece quitar esto que está como redundante aquí riego dos veces por ejemplo utilización del sistema de riego de alta precisión como una alternativa eficiente les parece que elimine esto de riego aquí alguno que me emita su idea Ruth está conmigo si no lo dejo estoy escuchando ingeniero no para nada lo elimino espero escuchar a los comisionados para sus opiniones si ok ok está bien entonces le quité la palabra riego que ahí parecía como que estaba repetida alguna de las propuestas revisadas proponían la construcción y mejora de los acueductos en las diversas comunidades y áreas indígenas al igual que el mantenimiento de los acueductos existentes me encanta como tiene la facilidad de de resumir este Ruth la comisión de agua de la región occidental acuerda lo siguiente existe poca cultura de ahorro de agua y frecuente sequía el gobierno se prepare con tiempo para hacerle frente a estas necesidades con más perforaciones de pozo más turbina y construcción de acueductos en comunidad difícil acceso para poder mejorar su calidad de vida con agua potable y proporcionar sistemas de riego de alta precisión para evitar el desperdicio de agua y aumentar la producción mediante la tecnología agrícola impulsar programa de educación ambiental para fomentar el ahorro de agua y protección de las fuentes hídricas a mí me gusta cómo está redactado pero los compañeros que emitan su opinión aquí dice documentos adjuntos no hay el acuerdo de nivel nacional y están los códigos ágora que sustentan este acuerdo estoy de acuerdo enero estoy de acuerdo ok entonces seguimos con el tercero el tercero tercero en adelante ya sí pues no me no me alcanzó el tiempo como para darle la pulidez al acuerdo así que cualquier cosa pues ya sí de aquí en adelante este sí ya hay que prestar un poquito más de atención en lo que es cuestión de pulida por así decirlo del acuerdo entiendo ok el formagor formulario para la publicación en ágora región occidental comisión de agua enlace de grabación aquí hay que copiarle los enlaces Ruth Guerra la relatora yo como comisionado perdón como facilitador fecha de la sesión hoy jueves 19 de agosto 2021 título del proyecto impulsar proyectos almacenamiento de agua tratamiento y reutilización por población escuelas y agro texto del acuerdo yo lo que podría ponerle que le pongas aquí por la población yo creo que yo no puedo evitarlo no 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 si puede así entonces le agrego por la yo sé que era el título creo que da para ponerle la palabrita ahí por la población que raro para la población impulsar proyectos ok para la población escuelas y agro texto del acuerdo dice faltan tanques de reserva y represas temporales de almacenamiento de agua a todos los sectores en el país muchas escuelas en las comarcas y áreas rurales están sin agua potable y con posibilidad de usar sistemas para cosecha de agua de lluvia y utilizarla para los servicios sanitarios mapa hidrogeológico nacional desactualizado la comisión de agua de la región occidental acuerda lo siguiente hacer proyectos sostenidos de almacenamiento tanques de reserva o reservorios de agua natural con técnicas de retención almacenamiento uso tratamiento y reutilización para poder utilizarla en verano por la población las escuelas y en el agro promover la construcción de sistemas de captación de agua pluvial en centros urbanos y rurales acorde con las necesidades y las características climáticas de cada localidad crear un sistema de riego por goteo con tubería de PVC en lugares públicos que tengan algún tipo de jardinería para que éstas se mantengan vivas y hermosas actualizar el mapa hidrogeológico e inventario de los acuíferos existentes a escala 1 en 5.000 e identificar los sitios que puedan servir para almacenar agua en forma subterránea en el país la ACP ACP para el funcionamiento del canal es importante aprobar la construcción del reservorio multipropósito de Río Indio acuerdo regional sobre responsabilidad social comunidades cercanas a embalses de agua de hidroeléctrica incluso a plantas potabilizadoras no cuentan con agua potable y el 6 dice acuerdo regional sobre mejora de los sistemas de drenaje en las ciudades es necesario mejorar la descarga de aguas de lluvia para que no ocurra inundación en la temporada de invierno documentos adjuntos no existen naturaleza del acuerdo es nacional y están los códigos ágora que respaldan el acuerdo si están me parece bien la redacción y como quedó Ruth si les parece continuamos el tercero está relacionado con almacenamiento de agua de reserva yo estoy de acuerdo de dinero estoy escuchando ahí clarito dale perfecto sigo entonces con el siguiente el cuarto formagor formulario para la publicación en ágora formador debe ser enviado por la sesión región occidental comisión comisión de agua enlace de la grabación está pendiente de copiar Ruth como relatora yo como facilitador fecha de la sesión hoy jueves 19 de agosto 2021 título del acuerdo impulsar planes de manejo de cuencas hídricas aguas subterráneas y proyectos para reducir botellas plásticas texto del acuerdo contaminación de nuestros ríos y playas con botellas plásticas escuelas en áreas rurales sin agua potable faltan programas de planificación y ordenamiento territorial de cuencas y estrategia de adaptación ante los cambios climáticos aquí está en rojo yo creo que esto esto lo puede eliminar o lo dejaste para hacer alguna observación es que no no me dio tiempo y de por sí ya no puedo poner más nada porque necesito la aprobación de la comisión así que seguirá sin propuestas la idea era que se escribiera aquí algo que sustentara la situación sí correcto ok entonces básicamente aquí de las propuestas y si les parece a mí me gustaría lo de lo de lo de mucha mucha a ver falta impulsar planes de ordenamiento territorial también fuentes de agua para los centros comerciales para embellecer la jardinería esas ideas son buenas y si pudiéramos redactarle algo aquí porque ¿cómo fue que me comentó? fuentes de agua para jardinería para mejorar la jardinería para embellecer nuestras ciudades para embellecer nuestras ciudades ciudades para a ver fuentes de agua para jardinerías para jardines para jardines públicos jardines públicos que permitan embellecer nuestras ciudades embellecer nuestras ciudades e impulsar la reducción de e impulsar la reducción de botellas del uso de botellas plásticas y puede ponerse ahí para fomentar el turismo porque eso también fomenta el turismo ajá correcto reducción del uso de botellas plásticas y mejorar el turismo ¿cuál es? exacto yo creo que eso ya recoge esa idea que está ahí del para mí está bien ingeniero para mí está bien sí perfecto déjalo ahí lo pones en que se analizaron correcto ahí lo puedes poner en negrita y ya seguimos entonces con el siguiente ok porque esa me gusta esa idea de ese proyecto ojalá se pudiera hacer que el gobierno así como yo no sé si te han ido a Boquete últimamente pero el alcalde de Boquete con el municipio de Boquete están haciendo jardinería que empieza ahí el límite entre Dolega y Boquete ya hay jardinería en el Cefati enfrente todo eso hay jardinería en la entrada de Boquete y jardinería en el mismo Boquete adentro de jardinería entonces eso ojalá se pudiera hacer a nivel nacional para ayudar un poco a embellecer nuestras ciudades y entiendo no he ido a Medellín pero entiendo los que han ido a Colombia y otros países de esos que eso es lo que hace la diferencia entre esas ciudades y nosotros les dedican muchísimo a la jardinería muy bien entonces pasamos al siguiente acuerdo si están de acuerdo entonces este es el de el formagor respecto a voy a verlo porque no lo tengo y entonces están los códigos ahora que sustentan el acuerdo continuamos entonces este es el cuarto ¿no? del ingeniero del ok entonces dice el formagor nos saltamos el número 7 disculpe nos saltamos el 7 ahorita era el 6 ajá entiendo yo sé que es un poquito medio enredado ajá este que está aquí está bien no se preocupe vamos en orden como dijo hay un dicho que está bien ok el número 6 dice formulario para publicación en Ágora región occidental mesa del agua enlace de la grabación de la sesión del día de hoy relator Ruth Guerra yo como facilitador fecha de la sesión 19 de agosto jueves 19 de agosto 2021 y allá este ya lo ya lo pusimos el 6 es el 7 el que me quedo pendiente entonces el 7 es el que me faltó ok entonces agua dice el título de este crear la base legal que permita al IDAN cobrar por el tratamiento de aguas residuales y recibir plantas es muy importante el IDAN no está recibiendo las plantas de tratamiento de aguas residuales de los proyectos de viviendas para administrarlo por no contar con los recursos económicos para su funcionamiento pese a la regulación y la ley de esta no se efectúa el mantenimiento por dicha institución descarga y derrame de las aguas residuales a las quebradas ríos afluentes están causando gran contaminación varias ciudades del país sin sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales aquí querías agregarle algo seguimos ya directo con la con el acuerdo existen varias ciudades del país sin sistema siento que debería existen ya ahora sí ok entonces dice la comisión de la región occidental acuerda lo siguiente crear la norma legal para el manejo de los sistemas de aguas residuales no residenciales tanques sépticos individuales y comunales y asignar los recursos para que el IDAM pueda cobrar por el servicio de tratamiento de aguas residuales y para que ellos puedan recibir de los promotores estas plantas de tratamiento dos se recomienda se recomienda más fiscalización a los vertidos y descarga de aguas residuales industriales comerciales domésticas y residenciales por las instituciones competentes como el MINSA MIAMBIETE MIBIOT y DANACEP y se apliquen sanciones ejemplares para los infractores tres hay que hacer los estudios y diseños para crear proyectos de alcantarillado con plantas de tratamiento de aguas residuales en aquellas ciudades con alta densidad en todo el país documentos adjuntos si existen no hay es un acuerdo a nivel nacional y aquí están los códigos ágora que sustentan justamente este acuerdo este es un grito que están pidiendo los empresarios también hay que tener en cuenta algo ellos y eso tampoco es que le vamos a quitar la responsabilidad y el problema de los promotores al y dan eso no es la idea porque no es tampoco que los promotores van a hacer cualquier tipo de infraestructura que no cumpla con las normas y después quiera que el y dan se la reciba y le traspasaría todo ese dolor de cabeza al y dan sino que en el proceso de aprobación se le aprueben los planos y los diseños y todo pero que cumpla con la norma para que cuando el y dan reciba este no tenga problema con esas plantas de tratamiento que reciban de del de los promotores y correcto eso debe ser así igual yo creo que legalidad pocas plantas de tratamiento está recibiendo por la misma cosa porque si no cumplen no se las van a recibir pero mejor que quede por escrito eso y que la y que la los proyectos de organizaciones o los urbanizadores estén claritos en qué es lo que debe qué es lo que debe contemplar exacto exacto perfecto voy a copiar entonces el el otro acuerdo el 8 dice el 11 viene entrando ya como extraordinarios ajá los de general este es el primero y está relacionado con sí de los generales y está relacionado con eh gobernanza del agua y todo lo demás ok entonces dice mejorar la gobernanza del agua rendición de cuenta información y ordenamiento territorial ambiental municipal eh dice la la el acuerdo texto del acuerdo comunidades indígenas escuelas centros de salud no tienen agua para hacerle frente a la pandemia y proteger a la familia falta de planificación rendición de cuenta información el manejo del agua potable mucha barriada con problemas de agua y vertido de agua residual la comisión de agua de la región occidental acuerda lo siguiente mejorar la gobernanza de agua a nivel nacional planificando el recurso hídrico acorde a la demanda fortalecer los procesos de rendición de cuenta y de información de las instituciones responsables descentralizando la administración para un crecimiento sostenible coordinando con las organizaciones no gubernamentales los gobiernos municipales y la junta de desarrollo local o comunal es coordinación ahí no otorgar permiso de construcción de barriada hasta no tener la infraestructura para abastecer de agua potable a la misma hacer los estudios necesarios para instalar sistemas de agua potable saneamiento y higiene en todas las comunidades indígenas y rurales escuelas y centros de salud para hacerle frente a la pandemia yo donde le ponemos aquí que esta era urgencia notoria porque esto que esta aquí lo habíamos señalado urgencia notoria entonces se puede poner urgencia notoria este y entre paréntesis retorno para los niños para la escuela no se se puede poner eso también se puede poner aquí arriba o hay algún ítem donde se colocaba eso yo lo pongo arriba yo lo pongo literalmente donde dice acuerda lo sigue urgencia notoria y lo pongo en negrita dale ok listo correcto entonces ya queda ahí amarrado que este este le habíamos señalado que era urgencia notoria porque mejora la gobernanza por un lado pero también no otorgar permiso de construcción de barriada hasta no tener los permisos de infraestructura para abastecer de agua potable a las mismas hacer los estudios necesarios para instalar el sistema de agua potable saneamiento y higiene en todas las comunidades indígenas rurales escuelas y centros de salud para hacer frente a la pandemia impulsar el ordenamiento territorial ambiental municipal y fortalecer los comités de cuenca si ustedes les parece porque esta idea de la de la escuela y todo esto está como urgencia notoria a nivel regional y aquí forma parte de los de inclusive de de los enunciados principales entonces yo sugeriría si les parece colocar este de primero y darle un reordenamiento que vaya abastecer de agua a las escuelas centros de salud y áreas rurales para hacerle frente a la pandemia más que hoy anunciaron que a partir de no sé qué ya en poco tiempo todos los maestros tienen que ir a la escuela yo no sé qué dicen ustedes si les parece la idea que donde dice disculpe donde dice para hacerle frente a la pandemia entre paréntesis retorno de estudiantes a los centros oficiales públicos algo así ok entonces acá arriba me dijiste comunidades indígenas no tienen agua para hacerle frente a la pandemia decía para retorno seguro para hacerle frente no tienen agua para hacerle frente a un retorno seguro yo no entiendo cómo van a dar esa autorización cuando hay muchos centros que no tienen acceso a agua exacto para hacerle frente a un retorno seguro a la pandemia y proteger a la familia y si les parece disculpe ahí está el decreto 428 que es el que de bioseguridad que inclusive antes estaban discutiendo en TVN ahí estaba la ministra y los educadores pueden regresar pero tienen que empezar a organizar el comité de bioseguridad y ese comité de bioseguridad los demanda a ellos al uso del agua para lo que es la para lo que es la sanitización inclusive de los baños de las áreas ellos tienen que estar constantemente lavándose las manos le digo yo que en esto por eso lo pusimos en que enugrencia notoria para las escuelas y centros de salud de la comarca que deben haber deben tener su sistema de acueductos aunque sea en la escuela que se perfore un pozo se haga una receptividad eléctrica se construye un pozo se construye un tanque de abastecimiento hay pozos pequeños hay sistemas pequeños de suministro de agua que se pueden instalar en las escuelas y se puede potabilizar con de una forma son son cuestiones que inclusive se puede beneficiar la la comunidad después pero las escuelas si necesitan tener sistemas de de acueductos de agua si no lo tiene la comunidad que lo tenga entonces las escuelas ese y eso y te lo voy a hablar honestamente aquí el Mida tiene perforaciones perforadores de pozos o sea el Estado como fuerza tarea puede unirse para ir a agarrar escuela por escuela dependiendo cada área de responsabilidad para darle este para resolver el problema entonces yo pienso que es aquí impulsar el ordenamiento bueno en cual punto que estábamos ahorita coordinador si en cual punto este el que estaba estamos estamos en el de legal y general de acceso de agua a nivel nacional tiene que mejorar la gobernanza del agua rendición de cuenta información de ordenamiento territorial ambiental municipal en donde pusimos urgencia notoria que las comunidades indígenas escuelas y centros de salud no estamos no 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 urgencia notoria se le puso sí y creo que lo que hicimos aquí fue colocar de primero lo de abastecimiento de agua en las comunidades indígenas y rurales para hacerle frente a la pandemia y aquí para hacerle frente a un retorno seguro a la pandemia no estamos bien entonces yo lo que quería expresar era eso que el retorno seguro está bien o sea cumpliendo el decreto 428 yo creo que eso se tiene que investigar pero el decreto 428 es que te dice lo que es el retorno seguro te explica para que no si una persona interprete lo que es un retorno seguro que se vaya al decreto del MISA o lo estipulado por el ministerio de ambiente el ministerio de salud exacto es un retorno educativo a los centros educativos oficiales y proteger a la familia oficiales y privados privados también si si es verdad disculpe si oficiales y privados sí oficiales y privados eso eso involucra a todo mundo y privados protegiendo a la familia entonces le puedes poner está bien yo pienso que está bien pero se le pone algo legal ahí de los decretos del MISA pero no está bien yo pienso que está sano concurrenza notoria está muy bien exacto listo sí también me gustó cómo quedó lo vuelvo a leer para que ya lo lo aprobemos y pasemos al siguiente lo que vamos a hacer es que no vamos a tomar recesos ya son las 10 y 6 de la mañana sino que terminamos todo para que cerremos la sesión y ya Ruth pueda terminar de pulir y enviar y ya podamos reportar que cumplimos con con la la enviar los 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 acuerdos dice texto del acuerdo este está en el en el clúster de general ilegal con urgencia notoria comunidades indígenas escuelas centros de salud no tienen agua para hacerle frente a un retorno seguro a los centros educativos oficiales y privados comunidades indígenas y rurales bueno protegiendo a la familia falta de planificación rendición de cuenta información del manejo del agua potable mucha barriada con problemas de agua y descarga de agua residual la comisión de agua de la región occidental acuerda lo siguiente hacer los estudios necesarios para instalar sistemas de agua potable saneamiento y higiene en todas las comunidades indígenas y rurales escuelas y centros de salud para hacerle frente a un retorno seguro a la pandemia mejorar la gobernanza del agua a nivel nacional planificando el recurso hídrico acorde a la demanda fortalecer los procesos de rendición de cuenta de información de las instituciones responsables descentralizando la administración para un crecimiento sostenible coordinando con las organizaciones no gubernamentales los gobiernos municipales y la junta de desarrollo local o comunal no otorgar permiso de construcción de barriada hasta no tener la infraestructura para abastecer de agua potable a la misma cuatro impulsar el ordenamiento territorial ambiental municipal coordinando MEF MIBIOT MIambiente Municipio y fortalecer los comités de cuencas hidrográficas bueno aquí el primero le insisto una corrección hacer los estudios necesarios para integrar el sistema de agua potable saneamiento higiene en toda la comunidad indígena y rural escuela y centro de salud para hacerle frente a un retorno seguro a los centros educativos oficial y privado me parece bien ok alguna otra idea si no pasamos yo lo que quisiera era que para que sea bien abarque bastante para hacerle frente tanto a la pandemia como al retorno seguro a los centros educativos oficiales y privados eso es lo que siento dale a la pandemia como a un retorno seguro a los centros ajá asegurando asegurando la protección a la familia o la protección familiar o algo así esa parte de protegiendo a la familia como que está fuera de contexto ok también creo simplemente ya se protege con todo lo demás ok ok listo si ya se entiende que todo eso retorno seguro es para proteger a la familia y todo si ya está integrado ahí con el retorno seguro este si tiene yo lo bajé para ver cómo se veía si 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 les gusta seguido dele eh 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 adicionalmente falta revisión de cuentas información el manejo del agua potable problemas de agua y descarga de aguas residuales sin tratamiento así como este ya lo 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 adicionalmente falta de planificación rendición de cuenta información de manejo de agua potable mucha variedad con problemas de descargas de agua y descarga de aguas residuales sin tratamiento si si le parece ponle si sin tratamiento punto y seguimos entonces o bueno adicionalmente coma existe una falta de planificación ok existe una falta de planificación rendición de cuenta información de manejo potable si mucha variedad con problemas de agua descarga de aguas residuales sin tratamiento la comisión de agua acuerda que los estudios retorno seguro mejorar la gobernanza no tomar permiso de construcción impulsar el ordenamiento territorial ambiental documentos adjuntos no existe naturaleza de la Cuerda Nacional están los códigos ahora que respaldan el acuerdo si les parece seguimos entonces con el 9 ¿les querían poner alguna idea ahí o ya Ruth? no nada más estaba dándole el visto ajá está bien te disculpe ingeniero yo creo que está bien está bien así sí ok este es el el 10 es sumamente importante porque ese es el que va con lo que estaba diciendo el ingeniero Everto de lo que era la la creación del instituto de alcantarillado separado separado de lo que es el Irán como tal así que ese el número 10 es uno de los más importantes este es el 8 el otro que estaba buscando es el 9 no lo encuentro este será el 9 creo que es crear la autoridad o institución pública o privada de alcantarillados nacionales y aguas residuales y mandé abrir uno pero déjame ver este que abrí ese no es ya todos los que tienen es es 2021 y eso ya están listos para ser enviados así dice 9.0 9 9 9 si ya lo vi el enredo que ya formado pero no está bien 9 y 10 ya ya entiendo ok este es el 9 si formador publicación en agora región occidental agua la mesa del agua enlace de grabación de la sesión ok entonces fecha de la sesión acuerdo hoy jueves 19 de agosto 2021 título del acuerdo crear la autoridad o institución pública o privada de alcantarillados nacionales y aguas residuales o residuales texto del acuerdo falta una autoridad o institución con leyes más fuertes que les permita manejar el saneamiento los alcantarillados y las aguas residuales en Panamá empresas que están negociando con el agua esa esa parte de empresas que están negociando con el agua esa es como otra idea separada de lo que es la autoridad siento que eso hay que trabajar un poquito más si es que ellos ahí la idea que ellos plantearon era especulación empresas que están especulando más bien más que negociando están especulando y negociando con el agua porque negociar con el agua de que embotellen el agua y lo vendan y eso es legal y es permitido y no tiene restricción con eso entonces más que todo lo que mucha gente le preocupaba y que entendía ahí es porque entendí que hay una empresa que estaba negociando agua en la bolsa de valores de Wall Street de aquí de Panamá empresa de Panamá de agua que estaba negociando en la bolsa de valores entonces eso generó ese ruido que salió ahí en los aportes ciudadanos como expresión de preocupación entonces este continúo entonces después le podemos editar ahí pero esa era la idea de esa especulación que mencionó el aporte ok usted siga leyendo y yo voy a ver cómo está bien vale perfecto dice la comisión de agua de la región occidental acuerda lo siguiente crear la autoridad o empresa pública o privada de saneamiento o institución de alcantarillado nacionales junto con las leyes para administrar las aguas residuales cobros permisos sanciones fiscalización educación ambiental políticas públicas dos la propuesta es que se elegile para evitar que las concesiones otorgadas en Panamá puedan ser utilizadas para la especulación del recurso agua que se estudie la posibilidad de financiar y sostener el agua potable y el manejo de los residuos sólidos mediante un impuesto parecido al de seguro educativo y que se continúe en el proceso de actualización de la ley 35 de agua de Panamá de 166 ahí también podemos poner como parte de la de los revisados que existe la ley de agua obsoleta también esta última que está aquí que dice la ley de agua de 1966 que otro de los planteamientos aquí que se señaló es que tenemos una ley de agua obsoleta Panamá tiene una ley de agua obsoleta de 1966 se debe de revisar bueno por lo menos lo que son los límites permisibles y eso generalmente cada dos años las normas a ver ya la norma de descargue de agua potable existe y está actualizada ahorita de 2019 la ley de agua la general la que la que enmarca lo de las concesiones esa ley de agua general la que la que reglamenta las concesiones es de 1966 o sea que está sumamente obsoleta inclusive le decía al señor aquí al licenciado Amael que esa ley de agua menciona el ministerio de agricultura y ganadería y no me equivoco mucho pero me parece que menciona hasta lo que se llamaba antes fomento económico algo así se llamaba el IFE instituto de fomento económico así se llamaba lo que hoy es BDA y lo menciona ahí en la en esa ley de agua de 1166 lo que pasa es que apenas se menciona que hay que hay que actualizar la ley de agua todo el mundo dice que quieren privatizar el agua y es una empresa privada que quiere adueñarse del agua y el que no tiene para pagar el agua se va a morir de sed entonces esa es un poco la falta de la difusión de la explicación de establecer un plan de de comunicación porque la gente si tú lo explicas bien que no es con esa intención la gente entiende y apoya pero si se lo dejan abierto la gente cree que es que lo van a dejar sin agua para tomar entonces que no tiene plata se muere de sed entonces esa es la parte un poco que que hay que 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 conversar ¿no? ok entonces esto debe ser urgencia notoria porque no no tener una normativa legal o algo así como que wow yo quería hacer un aporte ahí coordinador ajá pues está poniendo con leyes más fuertes y realmente lo que nosotros hemos propuesto si es para la autoridad de de alcantarillado y sistemas de tratamiento de agua que sea sostenible o sea una autoridad con o sea eh que sea competente en la parte administrativa y técnica que sea sostenible yo ahí está poniendo falta de autoridad de institución con leyes más fuertes o sea las leyes realmente no van a a definir si si algo se necesita o no porque ella dice la ley es más fuerte se la puede meter a la edad entonces acá es una autoridad la falta de una institución de autoridad con con eh que una institución que sea sostenible en la parte administrativa y técnica en el tema de 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 alcantarillado y saneamiento de agua residual falta una autoridad sostenible sostenible en la parte administrativa y técnica administrativa administrativa por el sentido que necesitas cobrar porque realmente se necesita cobrar el el alcantarillado esa cosa que todo mundo paga la bola pasa que la gente si milagro paga el agua no te van a pagar el alcantarillado pero le voy a hablar honestamente tenemos que ir en ese rumbo eh que sea sostenible administrativa y técnicamente con eh en el tema de saneamiento porque ahí se está es que la parte de leyes le das oportunidad al que la ley para que le meta la ley más fuerte al edad entonces lo que se quiere es que por lo menos se separe el edad de la parte de alcantarillado que esto le voy a hablar honestamente es la clave del éxito yo he estado en foro en esta cuestión de zoom con otros países es el éxito separarlo ¿por qué? porque si no te pagan el agua menos te van a pagar el alcantarillado y tú no puedes inclusive el IDAN el IDAN se va se va a nos va a agradecer esta esta iniciativa porque ellos ya se pueden ya dedicar a todo lo que es acueducto de menos de 1500 y todo entonces sería la falta de falta o institución que sea que sea sostenible administrativamente y técnicamente en los temas de manejo de alcantarillado y agua y sistemas de aguas residuales entonces sería como crear pues crear una una institución aparte pues es lo que siempre hemos planteado crear exactamente no fortalecer sino crear crear una autoridad de bueno allá lo que hay arriba en el título crear la autoridad institución pública o privada de alcantarillados nacionales y aguas residuales ahí hasta arriba hasta el título está bien entonces acá abajo lo que estamos es desglosando y rematando con lo que queremos exacto yo creo que está bien así falta una autoridad o institución que sea sostenible administrativa y técnicamente en el tema de manejar el saneamiento de alcantarillado y las aguas residuales en panamá este de de la especulación Ruth no nos consta a nosotros eso que puso el comité la persona las personas que pusieron de la especulación o sea que existe creo que no debemos ponerlo porque nosotros no tenemos la evidencia de eso exactamente no hay una evidencia clara de eso o sea yo yo lo vi la vez pasada pero uno no se mete hasta que ahora ya viene lo que se va en el acuerdo porque uno respeta lo que lo que el ciudadano dijo pero ya el riesgo exacto ese sí puede ser el riesgo ya le das una posibilidad futura la palabra que usan los periodistas la presunta la presunción de inocencia esa palabra la usan eso es un curso que se les dio a los policías y a los medios tienen que hablar del presunto delito presunto o sea algo que que tú no sabes no te meten preso por eso yo creo que existe el riesgo de que empresas estén especulando y negociando exactamente esta palabra no la se utiliza ok el riesgo de que empresas estén especulando puedan especular sí especular y negociar con el valor del agua exacto negociar ahora sí y puedes ponerle ahí entonces la última que habíamos hablado ley de aguas obsoletas esa que está ahí arriba entonces en el en el enunciado es ahí ley de aguas obsoletas de 1966 ah ok ya con eso se entiende obsoleta con ahí en minúsculas sí ahí ok ley de agua obsoleta podemos ponerla en negrita si les parece me gusta cómo quedó redactado el el enunciado del acuerdo entonces sería el acuerdo sería crear la autoridad de empresas públicas privadas de saneamiento institución de alcantarillado nacionales la propuesta que sea elegible para evitar las concesiones que las concesiones puedan ser utilizadas para la especulación de recursos de agua esa idea inclusive se puede meter en esa ley que se está que se que se que se pide que se normalice que se que se actualice ahí se puede meter eso para evitar la especulación que se estudie la posibilidad de financiar y sostener el agua potable y el manejo de residuos óleos mediante un impuesto parecido al seguro educativo y actualizar la ley de agua entonces quedaría así el acuerdo documentos a punto si existen ahí falta un poquito ahí entonces en la en lo que acuerda crear la autoridad pero también puede tiene puede poner ampliar ahí o empresa mixta mixta y pública pública o privada puede poner empresa mixta mixta eso es lo que lo que el estado está manejando ahorita la creación empresa autoridad o empresa pública o privada o mixta exactamente mixta pienso que puede ser que que igual como ENA igual como la hidroeléctrica es que está mixta son empresas mixtas con diferentes proporciones y va a ver como ellos enseguida buscan soluciones para lo que es la la parte de alcantarillado y saneamiento y tratamiento de agua residual exacto y yo creo que ahí se puede poner un solo ya cuando se crea la autoridad esa un poco lo que decía Amael que hasta una un caudal de agua potable hasta se puede hacer gratis o sea que cualquiera tenga plata o no tenga plata pueda tener acceso a agua potable aunque sea subsidiada por el estado amarrando esto que dice aquí seguro educativo impuesto de esta manera que haya una tasa de agua que sea no gratis sino subsidiada por el estado para que todos tengamos acceso al agua y solo sea la diferencia el que usa para otro uso o mayores cantidades y todo eso pero bueno esa idea y esto es lo que quedó acordado si les parece pasamos a la número 10 que es la última que tenemos para que la revisemos 10 son las 10 y 27 nos hemos seguido de largo para terminar todos los acuerdos y que RUT termine de armar los formagor de infraestructura y se puedan enviar hoy antes de las 3 de la tarde decisión de consenso de los comisionados del pacto del agua estamos reunidos a las 10 y 27 de la de la de la mañana de hoy 19 de agosto 2021 Amael Acosta Lourdes Arauz César Gómez Everto Paulet están con nosotros Rosalba de León bienvenida Rosalba César Gómez bienvenido César estamos ya en la en la recta final les 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 comento que hemos hecho una sesión directa Everto tiene la mano levantada quería decir algo hemos acordado por mayoría y ya que están aquí Rosalba César y para que RUT tome nota de la lista de asistencia José Levi Amael Acosta Rosalba de León César Gómez Berto Anguizola principal comisionado principal de cinco Lourdes Arauz suplente Paulet y Ruth en esta sesión a las 10 y 28 los que estábamos y ahora los que están habíamos acordado seguir de un solo ya se aprobaron ahorita se acogieron revisaron y aprobaron los tres acuerdos de infraestructura y estamos terminando de leer los 10 acuerdos de acceso de agua para terminar hoy y que hay que enviar antes de las 3 de la tarde hoy primero Dios terminamos lo que es elaboración de acuerdos sí o sí a las 3 de la tarde entonces vamos a leer el último son 10 la idea es que cuando terminemos de esto y nos ponemos de acuerdo y todos estamos de acuerdo para suspender la reunión antes de las 12 y media a fin de que la compañera pueda terminar los trabajos lo que es contenido el título contenido de la problemática contenido del acuerdo los vínculos lo hemos hecho en consenso la mayoría de los que estamos aquí César yo sí quiero saludar y Rosalba antes de continuar en la última lectura sí saludo ingeniero estamos en clase toda la mañana hasta ahorita ya empezamos en los dos semestres yo me imagino me imagino ese ajetreo no se acaba sí cuando termina cuando termina cuando empieza cómo no Rosalba es así buenos días a todos sí en la mañana estuvimos atendiendo unas otras reuniones pero bueno sí de hecho me conecté un poquito más temprano pero se estuvo oyendo la luz dos veces aquí en Changuinola y bueno tenemos problemas de conectividad cada vez que pasa eso así que bueno aquí estamos pendientes a los los trabajos que se están haciendo saludos a todos correcto gracias Rosalba siempre motivador verla aquí con nosotros y César estamos ya voy a darle lectura rápida a los acuerdos para que ya cerremos la sesión el día de hoy voy a leerles entonces el número 10 el acuerdo 10 está relacionado con clúster general legal en la región occidental de la mesa del agua no tenemos el enlace de la grabación parte de lo que tiene que copiar Ruth aquí en los formagor nuestra relatora Ruth Marín Guerra y mi nombre facilitador Gilberto Samaniego fecha de la sesión hoy jueves 19 de agosto 2021 el título del acuerdo crear el instituto nacional de acueductos rurales para poblaciones menores a 1500 habitantes y o trasladar disapas a lidán texto del acuerdo las comunidades con poblaciones menores a 1500 habitantes manejadas por disapas del minsa en las zonas rurales donde no hay agua como en algunas comarcas y provincias no son atendidas con la logística adecuada para una solución permanente por ejemplo con tuberías sistemas de tratamiento almacenamiento de agua potable por falta de presupuesto y personal técnico la comisión de agua de la región occidental acuerda lo siguiente y este de urgencia notoria creo que lo voy a sacar de aquí Ruth lo voy a cortar y lo voy a poner acá donde lo hemos estado poniendo los últimos esto es urgencia notoria esto salió desde eh el desde el nivel regional dice la comisión de agua de la región occidental acuerda lo siguiente que se quite o desvincular la responsabilidad eh la palabra desvincular Ruth la agregaste para reemplazar esta porque le habíamos puesto que se quite la responsabilidad de disapa del minsa y sea trasladado sí 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 yo puse desvincular pero se puede quedar tal cual como eh usted lo había comentado sí ¿cómo le parece a los compañeros? que se traspase la palabra traspasar o o sí traspasar traspasar el traspaso es que se haga de una forma también ordenada o sea si ellos van a hacer este mecanismo porque muchas perdón personas que tienen y esto más en la cuenca de Santa María que estamos trabajando ahora la gente dice oye ¿con quién voy entonces a a lidiar sin el minsa? tengo que sea un traspaso eh ordenado del minsa al IDAN el IDAN tiene que crear esa oficina es una logística el IDAN no tiene la oficina porque porque ellos están ellos están viendo solo las potencializadoras y la y los daños y los daños a la a los sistemas pero este este cuestión que se traspase eh de una también bueno no vamos a meter más palabras para no subir la cantidad de palabras pero yo pienso que la palabra traspase está bien yo creo que si la palabra esa reemplaza vincular aquí todavía hay espacio para para modificar si así le dejamos entonces que se traspase la responsabilidad de IDAN del IDAN y sea trasladada al IDAN o a otra institución o crear un instituto nacional yo creo de acueductos rurales como acá arriba el título que le han puesto es crear el instituto nacional de acueductos rurales y o traspasar y o traspasar de zapas al IDAN vamos a seguir ese orden que estaba ahí que se traspase la responsabilidad de zapas del MINSA a un instituto voy a cortar aquí a un instituto nacional de acueductos rurales o que ve que esté ahí le puede meter que que sea que sea parte del IDAN lo que pasa coordinador que para poder poner factible esto esto es lo que estamos haciendo es ponerlo coherente y factible técnicamente sino que si no nos van a atacar todos y que oye esta gente estaban en Bosnia es que esté bajo el paraguas del IDAN es por el recurso por la maquinaria por el personal técnico crear porque si tú vas a crear un instituto de recursos rurales fuera del IDAN queda queda peor peor que el MINSA al menos el MINSA tenía algo ya de recursos porque tendrían y ahorita está en plata no no o sea no es factible ahorita mismo crear meterle demasiado recursos a ese instituto pero si está bajo el del instituto de del IDAN o sea que esté supervisado del IDAN como un departamento ok el IDAN ya tiene su responsabilidad como va a agarrar la responsabilidad del MINSA que sea un departamento bajo cargo de ellos o sea que sea liderazado bajo el IDAN es por el tema del recurso no tanto la plata sino los técnicos el IDAN el IDAN inclusive bajo el IDAN de rurales ellos tienen ahorita mismo un acuerdo con el ACP de cuestiones técnicas yo ese acuerdo no lo pude bajar no me lo pudieron dar pero hay un acuerdo entre el IDAN y la ACP que eso lo hicieron cuando estábamos o estábamos viendo la problemática del río indio entonces para acueductos rurales la ACP da gratis el apoyo al IDAN en lo que es capacitación inclusive parte técnica y también si en caso tal porque ellos querían ganarse a las comunidades del río indio para hacer su bendito embalse y entonces el IDAN aprovechó acuerdos ahí a pesar que sean áreas rurales de menos de 1500 el IDAN y la ACP tienen acuerdos muy muy puntuales ahí también en Guayabalito también tienen unos acuerdos del IDAN por la parte que ellos manejan la represa calle Chilibre entonces yo pienso que que este este instituto de o el departamento de acueductos rurales dentro del IDAN debiera ser promovible yo ahora les voy a decir uno no había intervenido pero en esto sí porque eso esto va a llegar allá y la gente enseguida cuando vean que al crear algo nuevo fuera el IDAN tienen que meterle entonces lo va a ser insostenible ok entonces si te parece el título así elevar el IDAN a autoridad o a ministerio y crear el instituto dentro de este y crear ajá crear el instituto nacional de acueductos rurales para poblaciones menores de 1500 habitantes y trasladar disapas al IDAN exactamente ahí está le resuelve el problema al IDAN porque el IDAN con el ministerio del agua ya realmente va a navegar en más plata ya va a ser el que va a ser no va a ser director va a ser ya ministro así como le pasó la transformación al IDAN al ministerio de ambiente que era autoridad y ahora que está como ministerio y como ministerio este creo que está funcionando un poco mejor lo único es que los decretos ahora los van a tener que llevar a la asamblea los tienen que llevar a la ley como ministerio tú no puedes puedes hacer algunos decretos tú pero hay otras cosas que sí tienes que que ir a la asamblea ok entonces sería así elevar el IDAN a autoridad y o ministerio y crear el instituto nacional de acueductos rurales ya sería dentro de ello exactamente de ahí abajo queda todo igual exacto tú dices las comunidades con poblaciones menor a 1500 habitantes manejados por disapa del minsa en las zonas rurales donde no hay agua como en algunas comarcas y provincias no son atendidas con la logística adecuada por una solución permanente por ejemplo con tubería sistema de tratamiento almacenamiento de agua potable por falta de presupuesto y personal técnico este es el problema que me parece que está de acuerdo a lo que sustenta todo lo que estamos planteando entonces la comisión de agua de la región occidental acuerda lo siguiente uno que el IDAN se le provea el presupuesto yo creo que sería elevar de un solo me disculpan ahí que el IDAN se eleve a ministerio autoridad o ministerio autoridad o ministerio autoridad o ministerio y entonces aquí viene lo del presupuesto se le provee al presupuesto y personal técnico para asumir la responsabilidad y se le provee del presupuesto y personal técnico para asumir la responsabilidad de todos los acueductos rurales de agua potable a nivel nacional modificación de la ley si se traspase la responsabilidad de disapa del minsa ya sería ese instituto ok ok eran son dos ideas la primera es elevar el IDAN autoridad o ministerio y se le provee el presupuesto y personal técnico para asumir la responsabilidad de todos los acueductos rurales de agua potable a nivel nacional que se cree que se crea dentro del IDAN el instituto de acueductos rurales que se crea dentro del IDAN que se crea dentro del IDAN o del el instituto de acueductos rurales y se traspase la responsabilidad de disapa del minsa a esta que se crea dentro del IDAN que se cree se crea ok que el IDAN se eleve autoridad o ministerio y se le provee el presupuesto y personal técnico para asumir la responsabilidad de todos los acueductos rurales de agua potable a nivel nacional modificación de la ley y que se crea dentro del IDAN el instituto nacional de acueductos rurales y se le traspase y se le traspase la responsabilidad de disapa del minsa apoyados por las juntas comunales tres se debe revisar y actualizar y actualizar y actualizar la tarifa de agua potable e instalar medidor en todas las cartas para cobrar en base a lo consumido para concientizar a la población sobre el verdadero uso y valor del agua crear el IDAN en las comarcas con presupuesto fortalecer el IDAN con personal técnico especializado nuevas tecnologías creo que eso ya lo habíamos puesto acá pero bueno aquí queda reingeniería y modernización completa de todos los departamentos que fueron parte de la estructura del IDAN o ministerio no sé si de una vez se crea dentro se crea dentro del IDAN o ministerio lo cambié porque no estaba muy segura y estaba buscando la conjugación de este verbo y si se puede utilizar creer también no te preocupes dale si yo soy bien piqui con como con la conjugación de los verbos y todo eso exacto que se cree dentro del IDAN o ministerio el Instituto Nacional de Acueductos Rurales se le traspase la responsabilidad de ISAPAS del MINSA apoyado por las juntas comunales se debe revisar y actualizar las tarifas crear el IDAN o ministerio ministerio en las comarcas con presupuesto fortalecer el IDAN o ministerio personal técnico especializado nuevas tecnologías reinería y modernización completa de todos los departamentos y direcciones y direcciones direcciones que forman parte que forman y formarán que forman parte de la estructura del IDAN o del nuevo ministerio yo sé estoy repitiendo mucho ustedes me dirán porque estoy muy dado a repetir muchas cosas que otro acuerdo había aquí fortalecer las juntas comunales con el presupuesto necesario para dotar a la junta administradora de ecoductos rurales con recursos e insumos suficientes para solucionar los problemas de sostenibilidad de éstos ingeniero cuando terminemos aquí me gustaría que revisemos el número 9 porque no me convence eso del uso de eso de la ley obsoleta entonces yo lo que hice fue que lo modifique un poquito para que tuviera más contexto y se uniera con las otras ideas de la problemática entonces sí muy bien está bien lo vemos alegre ahorita alguna idea aquí con esto Everto de lo del ministerio del agua o elevar el irán a autoridad o ministerio crear el instituto crear el instituto nacional de productos rurales dentro de este título podría medir cuántas palabras tiene el título ahorita o si cabe si vamos para allá ahí estaba viendo los aspectos por eso no intervine yo pienso que está bien o sea traemos el idán creamos el instituto de acueductos rurales para poder que un momento dado cuando me dicen el idán comarcal o el idán en áreas rurales ya sabemos que para esa área se baja el instituto claro respaldado por el idán entonces este es el mecanismo un mecanismo sano que va a ser eficiente en la en la parte presupuestaria y va a ser sostenible porque ya se puede trasladar un idán como decía la gente el idán comarcal y vas a atrapasar toda una institución ahí vas a pasar el instituto si el idán es ministerio o autoridad entonces ese concepto está bien ahora bien la ayuda viene es con lo que ustedes la cantidad de palabras lo que exige agora el formagor esa parte acuérdate que uno 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 no tengo el conocimiento para eso pero pero la idea es importante es que realmente capta lo que la gente quiere realmente la gente quiere quiere eso cerrando la brecha es tratar de darle el mecanismo viable para poder darle solución este mecanismo del instituto es bueno porque ya tú puedes mandar un instituto de acá crea la oficina allá mismo en el lugar y allá en el lugar la gente de las de los de las van allá a pedirle la bendita pastilla o el asesoramiento técnico y si hay un momento dado ni Dios lo quiera como pasó con la tracina va a hallar una bacteria en el agua imagínese cuál es el poder de tener el IDAN que el IDAN va y ahora también tienen un convenio con el instituto Borga pueden mandar a buscar un investigador de donde sea o un técnico a investigar cualquier cosa que pase en un acueducto rural sin que le cueste sin que hay una consultoría millonaria sin que tenga que contratar a alguien donde vaya a gastarse dinero del presupuesto con puro convenio y acuerdo el IDAN puede puede tener su brazo ejecutor allá es que estamos tratando de expresar un brazo a las comunidades que más necesitan este instituto yo pienso que que es mejor o sea yo le digo este inclusive yo me pongo de voluntario cuando vayan allá a la asamblea a decir el porqué porque realmente va a resolver todos los problemas de cuando ello va a resolver es el mecanismo así que eso es el único comentario y acuérdate en la parte coordinador y relator en la parte ya operacional yo no me meto mucho porque meto la pata o sea me equivoco si yo meto yo digo algo ahí me equivoco porque la cantidad de palabras creo que es 500 no sé 500 es verdad ah bueno entonces entonces esa cirugía es como decir yo soy un especialista pero el que está en el quirófano son ustedes así que dale 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 o sea esa es mi opinión no sé los otros comisionados pero mi opinión es esa que en la parte ya de cirugía ya final yo pienso que fue sí permiso se le pueden hacer todas las modificaciones que usted sienta pertinentes este tenemos 218 ahorita mismo como tal en acuerdo así que si usted siente que necesitamos hacer alguna modificación usted o cualquier otro comisionado siéntese en toda la confianza de que si se pueden hacer los arreglos y cambiar ideas si usted piensa que se necesita o sea ponerle entonces que lidan se lea autoridad que provea el presupuesto debido para o sea para el sustento técnico de esto hay que ponerle dentro dentro de la que acuerda en eso la comisión de agua acuerda para buscar el sustento fuerte se le tiene que dar el valor por lo menos ponerle la parte para que sea brazo ejecutor en las comunidades más necesitadas en la república de panamá esa parte que sea brazo ejecutor en las comunidades más necesitadas en el tema de agua a nivel nacional va a sustentar la creación de este instituto dentro de el idán ahora bien el idán automáticamente tiene que elevarse a autoridad o ministerio para que sea esa parte que sea que sea brazo ejecutor técnico y administrativo o sea administrativo y técnico dentro en las áreas de difícil acceso inclusive porque es rural o sea yo doy la idea pero la la concordancia y la el acomodo sí porque realmente debe concordar también con todo lo demás exacto pero está bien aquí no se puede hacer nada no se puede nada aún así se le cambia que no lleve la aprobación final de los comisionados ok por eso que se está haciendo esto que el idán se eleve autoridad del ministerio que se provea presupuesto pero ahí no se puede poner que el idán se eleve autoridad del ministerio para que sea brazo ejecutor o sea ahí o abajo en algún momento la parte que sea que sea brazo ejecutor administrativo y técnico en las comunidades que más necesitan ahí está bien yo se lo digo que es para un sustento para que las personas dicen ah no está bien están pensando en que el edo el idán y creo de en vez de quitarle es que el minsa al quitarle eso yo no había justo tampoco al minsa al minsa trabajarlo recargarlo cuando cuando ahorita mismo ellos están creando el instituto de infectología y enfermedad de infección ellos están el minsa se está elevando a otro instituto porque ellos son un ministerio es como decir succonear al gorga ellos van a poner un pequeño gorga ahí en el minsa ahora después de la pandemia para seguir investigando para seguir ellos pues haciendo porque tienen que tener un instituto inclusive van a crear un instituto de la vacuna para vacunar o sea no se crea por eso hay que quitarle esto al minsa y recrear darle esto a Lidán para poder que caminemos esto es una evolución esto estamos bien no es que estamos mal sino que como para ahí estamos creciendo y evolucionando eso era mi ok entonces quedaría así que Lidán se eleve autoridad o ministerio para que sea brazo ejecutor administrativo y técnico en las comunidades más necesitadas en el tema referente a agua y es que eso era lo que estaba viendo ya esto es más la oración está muy 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 extensa entonces además además fue para para hacer eso necesita lo que sigue que es presupuesto y gente además se le provee del presupuesto y personal técnico para asumir la responsabilidad de todos los acueductos rurales de agua potable a nivel nacional modificación de la ley así mismo también dice que se cree dentro del Lidán o ministerio el instituto nacional de acueductos rurales y se le o más ahí hay doble coma que tiene y después así mismo ahí es ok dice así que se cree dentro del Lidán o ministerio el instituto nacional de acueductos rurales y se le traspase la responsabilidad de ISAPA del MINSA apoyado por las juntas comunales se debe revisar y actualizar la tarifa de agua potable e instalar medidores en todas las casas para cobrar en base a lo consumido para concientizar la población sobre el verdadero uso y valor del agua crear el Lidán o ministerio en las comarcas con presupuesto fortalecer el Lidán o ministerio con personal técnico especializado nuevas tecnologías reingeniería y modernización completa de todos los departamentos y direcciones que forman parte de la estructura del Lidán o del nuevo ministerio fortalecer las juntas comunales con el presupuesto necesario para dotar a la Junta Administradora de Acueductos Rurales a dar con recursos e insumos suficientes para solucionar los problemas de sostenibilidad de estos documentos adjuntos si existe o no naturaleza del acuerdo a nivel nacional estos son los códigos ágora que sustentan este acuerdo si les parece lo dejamos así y vamos al 9 y retornamos el 9 el ajuste que le hizo que le hizo Ruth ahorita de redacción si en la parte esa era la problemática ok entonces retornamos a la problemática dice falta una autoridad o institución que sea sostenible administrativa y técnicamente en el tema de manejar el saneamiento los alcantarillados y las aguas residuales en Panamá por otro lado existe el riesgo de que empresas puedan especular y negociar con el valor del agua también Panamá cuenta con una versión obsoleta de la normativa que reglamenta el uso de las aguas en el territorio nacional y requiere su revisión y actualización acorde con la situación actual que presentan los recursos del país me gustó como quedó si alguna objeción compañero en la parte en el punto en el punto cuatro hice una aclaración ahí porque usted sabe que en estas cosas uno tiene que ser bien específico ok entonces que se continúe el proceso de actualización de la ley 35 del 22 de septiembre de 1966 que reglamenta el uso de las aguas en Panamá les parece cómo quedó que se continúe el proceso de actualización del 22 de septiembre que reglamenta el uso de las aguas en Panamá si les parece que quedó bien entonces lo ponemos en negrita Ruth y ya lo lo aprueba por menos a mí no sé los otros pero yo pienso que todavía está bien lo más importante que vaya también que no lo vayan a echar para atrás por falta de algo técnico ahí que se exige ok por mí también por mí también perfecto Ruth lo resaltas en negro me pone en negro sí ya voy para ahí ajá ya eso era toda la modificación que voy a retornar a la mesa muy bien son las 10 y 58 de la de la mañana de hoy 19 de agosto 2021 jueves estamos en la mesa del agua del pacto bicentenario Ruth Guerra Marín Guerra como relatora mi nombre es Gilberto Samaniego como facilitador Paulette del CITZAMUDIO nuestra administradora de entorno virtual se mantienen a esta hora Amael Acosta Rosalba de León Everto Anisola José Levi como César Gómez como comisionado principal y Lourdes Araúz como comisionada suplente cinco comisionado principal un suplente aprueban ustedes ya se ha hablado pero me gustaría que quede registrado aquí con la manito levantada los 10 acuerdos de acceso la clúster o clasificación de agua acceso de agua a nivel nacional del agua y tres de infraestructura serían 13 acuerdos de los 10 acuerdos de acceso de agua está el acuerdo de potabilizadora de acueducto de acceso de agua de tanque de reserva almacenamiento de reserva de los sistemas de tuberías y de alcantarillado de protección y calidad y cuatro de general que son mejorar la gobernanza crear el instituto de acueductos de alcantarillado nacional la autoridad de alcantarillado nacional como una institución nueva crear o modificar la autoridad de lidán elevarlo a ministerio y crear un instituto de acueductos rurales y asegurar el acceso de agua como urgencia notoria para todas las escuelas centros de salud para hacerle frente a la pandemia esa como urgencia notoria en estado que es acceso del agua en infraestructura hemos analizado discutido y conversado sobre los tres acuerdos de infraestructura básicamente el primero y se los debo rápidamente el ingeniero Alberto desea hablar ok perfecto no está bien yo pienso que ya está resumiendo todo y yo pienso que estamos estamos bien en eso perfecto no deja la mano deja la mano levantada porque ahorita vamos a hacer la votación solamente les quería decir de los de los acuerdos del agua de infraestructura básicamente básicamente lo de los acuerdos lo de los acuerdos lo de la norma 24 de la norma este estudio y diseño para todos los sistemas de drenaje todos los sistemas de acuerdos de aguas negras a nivel nacional lo de los estudios hidrológicos urbanísticos exigir a las urbanizaciones que puedan cumplir con las normas de descarga y también de garantizar el agua potable a la ciudadanía y crear los comités de riesgo locales como parte de los este acuerdos de tipo de infraestructura que consensuamos en el día de hoy entonces ya fueron leídos todos tienen cuartos de la panameña ok ya fueron leídos consensuados aprobados pero me gustaría si pueden marcar aquí ya Berto dejó la mano levantada si los demás comisionados que están con nosotros para efecto del registro de que aprueben los la redacción Levi Amael César Rosalba Lourdes que están con nosotros necesitamos ok Rosalba gracias ya tenemos César Gómez la mayoría este absoluta aprobaron aquí los acuerdos de nivel nacional la redacción hoy se hizo todo lo que fue la revisión de cantidad de palabras la redacción arreglar los contenidos la coherencia de los acuerdos este siendo así damos por aprobados los acuerdos yo como facilitador me siento muy satisfecho tenemos cuatro comisionados a prueba uno bueno César estamos esperando pero si no lo dejamos ahí que no emitió la opinión César César y Lourdes Lourdes tiene a Eberto votando aquí entonces cinco cuatro uno aprobaron todos los los acuerdos tres de infraestructura diez de acceso de agua a nivel nacional este voy a dejar de compartir las carpetas las que están compartidas ahora le toca a a a a a a de copiar los archivos la vinculación verificar que esté todo y copiar los vínculos de las grabaciones eh alguien quería opinar algo ya yo doy por cerrada la votación se aprobó por mayoría eh los acuerdos de infraestructura y de acceso de agua a nivel nacional como facilitador alguien quería decir algo antes de que cierre esta etapa eh eh Ruth querías decir algo eh no que ya estoy eh eh armando lo el paquete de Formagor para la carpeta de infraestructura que esos fueron los que trabajamos hoy exacto 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 y y y revisamos y todos los días anteriores que ya estaban para asegurarnos que que fuera acorde ¿no? Esa es la sesión de trabajo del día de hoy eh son las once y cuatro de la mañana según los acuerdos preliminares que habíamos hecho y a la hora que estamos este básicamente eh creo que la sesión de hoy la hemos completado si alguien quiere decir algo porque voy a cerrar la mesa darle para darle la oportunidad a Ruth que termine hacer su su trabajo eh ya nosotros lo que se acordó ya fue lo que se planteó y se escribió y es lo que va entonces lo que nos lo que nos toca entonces si los voy a invitar eh que nos mantengamos en comunicación yo les voy a estar este enviando la invitación el link eh si la próxima reunión eh nos vemos para ver si hay que discutir algo cambiar algo yo les voy avisando eh tenemos esta próxima semana para cerrar eh este el compromiso que teníamos con eh el pacto bicentenario pero ya el lunes no nos vamos a sentar redactar nada menos que eh vengan observaciones de Panamá y tengamos que corregir algo entonces este eso lo lo trabajaríamos el día el lunes y jueves de la próxima semana eh siendo así por la autoridad que se me concedió de facilitar y dirigir esta mesa siendo las 11 y 5 de la mañana llegando ya al final del trabajo de de tener estos 13 acuerdos de nivel nacional aprobados yo voy a dar por cerrada la mesa voy a cerrar la grabación eh Ruth tú puedes bajar directo la el el link de la de la grabación o si no me avisas para pasar ok cierra entonces voy a cerrar la grabación para que la puedas tener eh si puedes enviar ahorita el agradecimiento a los compañeros por el chat que quede registrado entonces eh Rosalba eh César Amael Gurdes Gberto eh Levi Paulet agradecido muchas gracias este el próximo lunes tendríamos una reunión en la mañana les agradecería si pueden ver que nos reunamos rápidamente si no hay comentario ni observación ni nada terminamos nuestra reunión eh rápido ¿no? si si hay que corregir algo entonces bueno ya lo lo corregimos este nos fuimos de largo no tomamos receso pero sí eh muy agradecimiento mi agradecimiento a todos porque este eh se ha logrado el objetivo de la de la sesión de la reunión y siendo así yo detengo la grabación voy a detener la grabación la detención